Vale, estamos grabando buena gente de Youtube Bienvenido al próximo capítulo De Sonautica Velozero Vamos a darle caña durante dos horas y media Próximamente aquí en Twitch Aquí tenéis a la buena gente de Twitch apoyando, ¿vale? Besitos para todos y venga, vamos a darle caña Vamos a darle caña ¿Tiene esta detrás de las parades, Andreu? Sí, sí, lo he puesto yo Vale, ya veo que tengo aquí cositas ¿Por qué ha salido el resplandante? Esta botella de agua, por cierto, son de las grandes, ¿eh? Da 150 Pone H2O más 50 Ah, porque se puede pasar... Vale, vale O sea que si me la bebo Si me la bebo Bueno, no me da tanto No me da 150, me ha dado 50 Me ha dado 50 Pero supongo que lo que me dice es que puede llegar a 150 Es que no lo tengo claro Vale, ¿tengo agua suficiente para ir tirando? Sí, ¿qué cosa tenías que hacer? Tenía que hacer todo esto que está aquí ¿Vale? Necesitamos la fibra esa rara Que se hacía... Aquí Trozo de planta espiral Vale, esa es la movida Esa es la movida que no teníamos Esa es la movida que no teníamos Y podemos ir a investigarla ya Módulo de control manual de pruebas Unidad de procesamiento para leer ingredientes conocidos Vale, pues necesito también esto, ¿vale? Vale, vamos a investigar los siguientes... Aquí me sale algo más Ah, todo esto es las cosas del prawn Vale Llevo agua, llevo sal encima Eh, no quiero sal Por favor, dejemos usted aquí esto Llevo batería Llevo una célula de combustible Aunque debería llevar otra Me da un poquito de miedo llevar solamente una Estoy pensando Espérate ¿Puedo dejarlas aquí? Sí, puedo dejarlas aquí Lo digo para no llevarlas todas encima Estoy por hacer una célula más Porque el... El... El bicharraco este con el que voy El Seatrack usa dos ¿Vale? Entonces, eso necesita goma de silicona Y dos baterías para hacer una ¡Ay, Dios! La goma de silicona ¿Dónde la estaba poniendo? Porque creo que la... Actufre Rubí Goma Vale Eh, voy a hacer una cosa Voy a cambiar, por ejemplo Esta batería por esta Cambiar, coño Y del reparador ¿Hay otra cosa que esté mal de batería? Por ejemplo, esta está peor de batería Cambiamos Eso es ¿Vale? Ahora he puesto un poquito mejor Y con las dos baterías Gastadillas Un poquito gastadillas ¿Vale? Hacemos una célula de combustible De esta una célula de energía Buenísima A ver si sale entera O lo han reparado también eso Porque lo mismo no sale entera Sí, ha salido entera Salida entera Vale Menos mal Vale, pues con eso Yo creo que ya Ya aguantamos, ¿eh? Y del modificador No tengo que hacer nada más, ¿no? No, porque ahora tengo oxígeno Para reventar Tengo oxígeno para reventar Vale Pues nos vamos Nos vamos A ver Tengo que ir Piloto Última posición conocida Nada Tengo que ir ¿A dónde era? Me habían marcado Ahí Artefacto Kanderknauer Vamos para allá Ah, y teníamos que también Espera, espera, espera Dijimos de ir a la isla Que hay aquí atrás Espera, espera, espera Vamos a ir a la isla Vamos a ir a la isla Porque lo mismo en la isla Hay sorpresas Esperate un momentito Voy a comer un pescado, ¿vale? Cometelo Y otro más Por favor Pescaos Dale, coño ¿Cómo puede ser que no le dé? Tío, dale Joder Normal que cueste tanto Vale Ahora sí Vamos para allá La fibra sintética Tienes que buscar Una medusa gigante Con un agujero debajo Creo que ya la encontré O sea, eso La conocíamos ya De las betas y tal Pero no No sé Me da la sensación a mí De que no podía entrar por algo Lo mismo no podía entrar todavía Los monetes ahora me traen cosas, ¿no? Este no me trae nada Aquí hay cuarzo Mocollón de cuarzo, ¿eh? Siempre digo que no Me falta cuarzo Y aquí hay mogollón de cuarzo Joder Me ha dado por aquí, ¿no? ¡Corre, Paco! ¡Corre, Paco! ¡Al calorcito! ¡Dame calorcito! ¡Dame calorcito! ¡Al calorcito! ¡Eso es! Vale, esta es la zona Parece ser que es cero, ¿no? ¿Se llama así? Vale ¿Aquí lo había escaneado todo yo ya? No 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 Vista de tareas Vale, aquí veo La frutica esta Eh... Salud menos 14 ¿Carol corporal? ¿Verdad, carol corporal? O sea, suelta esa mierda Yo creo que aprendieron Aprendieron del subnáutica 1 Que la gente sembraba esto Y ya no hacía nada de comida Y dijeron Ahora os vaya como una mierda Cúpula de vidrio Para la sala multiuso Hostia, que guapo Lo tenemos Aquí nada Vale Aquí hay una taquilla Pero no puedo usarla ¡Oh! El cargador de la célula de energía, chicos Lo tenemos O hará falta dos No Uno Genial Este armario ya lo tenemos Por ahí también se sale, ¿no? Ah, no Coño Vale, esto se puede ¿Esta es la de nuestra hermana? Y Lillian Bench ¿Vale? Coger fotografía con el gato No, no quiero fotografía No hay vuelta atrás Voy a leerlo, ¿vale? Dice Creo que no tengo elección Esta es nuestra hermana, ¿vale? Creo que no tengo elección Tengo que acabar con la bacteria yo misma Confieso que estoy nerviosa Vale, aterrada Pero esa cosa es una condena de muerte No tenemos que estar tonteando con ella No soy bióloga, lo sé Igual que todos los demás No he vuelto a hablar con Dani Desde que nos peleamos por eso Z dijo que se ocuparía Y no lo hizo Y Lill prácticamente me ha suplicado Que lo deje estar Esto no tiene nada que ver con tu trabajo Para antes de arruinar tu reputación Con la compañía Para antes de arruinar tu reputación Con la compañía Pero no me interesa la reputación Con un transgobierno capaz de hacer algo así Robin intentó avisarme Quizás estaba lo cierto Sobre la alterra no tenía remedio Igual me merezco algo mejor que esto Todos lo merecemos He sintetizado el agente antibacteriano Suelto una risa apagada Al menos es suficiente de bioquímica para hacer esto He escondido un poco en una de las cuevas Que se usan para el estudio de pingüinos De pingüinitos He escondido un poco en una de las cuevas Que se usan para el estudio de pingüinitos ¿Vale? Al sudeste del Leviatán Tenemos que ir al sur Sureste del Leviatán Me tengo que acordar de eso Pero es que no me voy a acordar Pero claro ¿Qué Leviatán? Esa fue posiblemente la parte más fácil Ahora solo tengo que llevar a cabo mi plan Concéntrate Sé valiente Preocúpate por lo que venga después Cuando hayas acabado con la amenaza Sabrán que he sido yo Si me envían a casa Cuando me envían a casa Donde no hay 6 metros de hielo Podré ir a buscar a mi bollito Augui Y a currucarnos bajo la manta calentita Terminaré arreglando las cosas con Robin Siempre lo hacemos además Creo que respetará eso Y entonces quizás pueda empezar Mi propia investigación Con un gran equipo Me encantaría volver a trabajar en prótesis Ayudar a la gente A estar en paz Y a gusto con sus cuerpos No más frío ni espionaje Y nada que pueda usarse Para malos fines Suspira Vale Este es mi momento Puedo hacerlo Vale Pues esto No, no se puede escanear Ahora que no puedo salir No entiendo Vale Por aquí ni nada Cama individual Ah, mira Hecho Deja de pasar, tío Que esto es un coñazo Coger póster Este es el El bichillo, eh El dron Vale Vamos a ver esta Cama doble acolchada Cuento los días Como cancelaron mi proyecto De investigación Me han enviado A un sitio llamado Puesto cero Para no hacer casi nada Que es este Vale, donde estamos Solo catalogar cosas Plantas y a veces Algún animal Pero aquí todo esto es hielo Así que no hay mucho que descubrir Ben y Oren ¿Sabéis cuánto os aburrís Por vuestro profesor de arobaile? Dios mío Tengo una nueva compañera Samantha Es experta en robótica Tendría que ver Sus pequeños pingüinos robots Te encantarían Empezaba a sentirme sola Aún intento descubrir Disimuladamente Para no tener más problemas Que hice mal Estaba segura De que había detectado Una señal de emergencia Casi la tenía De repente paró Y si alguien Como un arquitecto Siga ahí abajo Y necesita ayuda Supongo que volveré a casa Antes de poder descubrirlo Y le tocará A otro futuro investigador Venir a averiguarlo Espero Pero no puedo esperar A estar en casa con vosotros ¿Cuándo me vais a enviar De vuelta a las obras? Aún tengo un trozo de pared Al que le vendría bien Algo de color Y un toque del artista Os he hecho de menos Bla, bla, bla Vale Si puedo hacer algo aquí Nada, nada Dibujicos de pared No sé lo que son esos Y esto es un póster Que es del subnáutica 1 Si, es la torre que había En subnáutica 1 No, o no, o no Yo creo que sí Sí, me suena a mí que sí Vale Vamos para acá Aquí no veo nada Aquí hay un disco de música La música no la suelo poner Porque en el tocadisco Tiene más copyright Que mi culo, ¿vale? Intrusos alienígenas Juego de engaños, tal ¿Esto qué es? Intrusos Intrusos alienígenas El juego de engaños Alien y paranoia Instrucciones Ah, es un juego Venga El juego tiene muchas curiosidades Pero no me voy a poner yo a leerlas No seré yo el que se ponga a leerlas Y pone One thing at a time Una cosa cada vez El gato Augie Aquí no hay nada Aquí no hay nada Esto creo Creo que ya lo había Yo repasado esto, ¿eh? Vamos, repasado Había visto un poquillo ¿Ves? Porque aquí ya vine Cogí esto Estoy repasando por si acaso, ¿vale? Nada Vale ¿Esto qué es? Framiento de constructor Ya, pero Me va a dar Dos de titanio Ya Vale, ahí veo algo Eso tiene pinta Que es para hacer el snowfox Aquí cogimos el prawn Y ya lo tenemos Más o menos listo Más o menos no lo tenemos Necesitaríamos la piscina lunar Y sacamos el prawn también, ¿no? ¿Hay algún brazo o algo que se me haya olvidado? ¿Alguna piesesita? Nada, ¿no? No por aquí No por allí Vale Vamos para Se queda atascado, tío El personaje A ver la temperatura 65 grados 60 grados No tiene nada ¿Esto qué es? Nada Coger nieve No quiero coger nieve, tío Vale, nada 46 grados Hoy aguanto Un cable venir aquí Esto no sirve para absolutamente nada Nada Ahí he visto flores De las que calientan Voy para acá Es por aquí en principio Caliéntame ¡Uh! Ahí tiene la temperatura al otro lado, ¿eh? Voy a sacar la navaja Porque no me fío, ¿vale? Hostia, que caen bichillos Que caen, digo Que caen pelotillas O sea, esto no parece la explosión del 1 Sí, esto va a ser la explosión Aquí es donde había una explosión Caeó un rayo Está cayendo granizo aquí dentro, Paco Eh... Hola No cae ¿Por qué no cae? Caerá luego Bueno, ahí había una pieza alienígena, ¿vale? O sea que el principio del 1 Ahora no es el principio ¿Vale? O sea, el principio del 1 Perdón, el principio de Subnautica Veloz 0, ¿vale? Era esto Y ahora ya en la 1.0 Eso no ha sido el principio Sino que esto es un poquito Aquí mid-game, ya Vale, mola Mola que la hayan metido en su sitio La máquina de cafeses ¿Lave un cafeses? ¿No me saca cafeses? Esto no lo puedo escanear ni nada No... Esto sí Esta es la mitad de hielo Pues me vamos a enterar aquí Esto, vamos Si es lo mismo que en la beta Coño, que susto Portales Portales Un sitio de portales Este sitio no es de ninguna gran utilidad ¿Puedo viajar? Lo veo Lo veo Definitivamente lo han cambiado Supongo que los cubos de iones Lo que tengo que poner aquí Para dar la energía Aquí hay una máquina de portales Que ya conocimos en el 1 ¿Puedo viajar? No, verdad Pues sí que le han cambiado esto Sí que le han cambiado Vale Entiendo que Como es una máquina de portales Si traigo un cubo de iones Podré ponerlo Me traigo un cubo de iones Podré ponerlo Y entonces No me dejará salir Y me tengo que meter Obligatoriamente por el portal Y entonces me va a llevar A un sitio nuevo ¿Es posible que sea eso? Es que me estoy viendo Que eso va a ser la historia Me estoy viendo Que eso va a ser la historia Lo que pasa es que no me sale Ningún icono de poner Objetos ni nada Podemos traer un cubo de iones Para probar Pero lo mismo es tiempo perdido No tengo ni idea Y yo tengo la pinta De que eso va a ser El final del juego No sé yo qué decirte Tiene pinta de que aquí Habrá una tormenta Tiene que caer un rayo ¿Os acordáis que yo salía por ahí? Estos los que habéis Estos los que habéis hecho En las temporadas anteriores Os tenéis que acordar ¿No? Artefacto de los arquitectos Y artefacto de los arquitectos El X3J Y el Q59 El X3J ya lo visité ¿No, gente? Lo digo porque puedo ir ¿Eh? También Por ahí Hay un lago Yo venía por ahí Por esta cueva Y caía aquí Y aquí caía el agua Y me sumergía Se rompía el hielo Y me sumergía Ahora han cambiado La zona un poquillo Vale, vale, vale He encontrado la base Donde estaba destinada Mi hermana Vale, bien Perfecto Genial Y esto continúa por aquí Porque veo flores ahí Como diciendo Puedes seguir a pie si quieres No tienes por qué tirar al agua No Al agua hay que tirarse Sí o sí Lo que pasa es que aquí puedes venir Sin el Seatrack ¿Vale? Esto es una cosa que puedes ver Al principio del juego Seguro Hola Responder Esto es seguro que es algo No sé que aquí hay sanguijuelas De estas Oh 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 Ahora miraré esto ¿Qué carajos? Acabo de coger Comida Anémona comestible Coño Es eso que me llevo, ¿no? Me metí más cosas comestibles, tío Frutas comestibles Vale, vale, vale Juego, eh Mola Vale, vamos a ir ahora A por los puntos de interés ¿Vale? Que son Este de aquí abajo Q59 Tengo varios Bueno Vamos a salir de aquí Vamos a ir para allá Coño Me estoy metiendo en la frondura Aquí ¿Qué está pasando? Mi base está Allí Ah, es que me la estoy saltando Mi base Estoy yendo un poco en paralelo Hay uno A 250 El X3J Sí, ya lo vi ¿No? Bueno, BF ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Un consejo Intenta plantar una jardinera acuática Con plantas de coral Que hacen bastante falta ¿Sí? Voy a mirar este primero Que lo tengo muy cerca ¿Vale? No sé Para llegar ahí Creo que Tengo que entrar en las cuevas A pulmón No sé que haya un hueco Para entrar Ah, vale Yo creo que sí que lo vi este ¡Ay, coño! 170 metros Ah, no hay ninguna Para entrar así Más bonica ¿O qué? Estoy prácticamente encima Encima de noche Veo regular, la verdad Tengo que entrar a pulmonaco Me sabe mal, tío ¡Coño! ¿Qué es eso? Creo que es para churrar o algo Vale Está a ciento y pico metros Por aquí no entro, ¿no? Ni de coña, ¿no? Voy a intentarlo, ¿vale? Despacito ¡Oh! He entrado ¡Uh! Despacito, despacito Maniobrando, maniobrando ¡No! No jodas, hombre ¡No! ¡No! No, eso no es ¿Dónde está? ¿Qué es eso? ¡Ah! No Este no es ¿Dónde está? Dios ¡Dios! ¡Dios! Ese no es Q59 no es, tío ¿Dónde está? ¿Por qué no lo veo ahora? Busca bien que tenéis que encontrar el láser Ya, ya El láser No os cacho, no te habéis hecho ¿Por qué me saldrá solamente el Q59 cuando me he metido aquí, tío? ¿Podré salir por aquí? Esto es más pecho que mi culo aquí Por aquí no salgo, ¿eh? Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí ¡Ah! 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 Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí salgo, por aquí salgo Artefacto 190 metros, tío Vamos a ver Desaparece, tío 190 metros 175 No lo voy a dejar de mirar Para que no desaparezca ¡No me jodas! Está ahí abajo, está ahí abajo, está ahí abajo ¿Esto hay que escanearlo? ¡El cortador! Uno de tres, la madre que lo parió Vale, está ahí, está ahí, ¿eh? ¡Ojo, eh! Ojo, no lo dejes de mirar Ojo Ojo, no lo dejes de mirar Miralo a los ojos ¿Qué cojones? Pero aquí necesito el coche, ¿eh? O sea, yo aquí me hago la picha un lío Claro, ya no sé ni dónde estoy Está ahí arriba Me voy a intentar venir otra vez con el puto coche Vale, segundo intento ¡Ah! Segundo intento, coño Vale, es por ahí Es por ahí yo creo Es por ahí abajo, ¿eh? Estoy a 90 metros Pero aquí ya he ido, tío 70 metros 40 metros Hacia abajo Vale, aquí hay otro Que hay un bichillo Que es Es una Es un simonqui pequeñito, ¿vale? Es por aquí, ¿no? Por aquí Oh, Paco Vale, tengo que buscar más ¿Dónde está la salida? Aquí Vale, necesito el cortador láser también, ¿eh? Para esta escuela viene bien el marcador de ruta Que para eso lo metieron en este juego Para que hagas una técnica del teseo Ya el ir haciendo el cable, ¿no? ¿Lo tengo? ¿Lo tengo de hecho ese objeto? ¿No? ¿No? No lo tengo, ¿no? Recuerdo que era un objeto Que eran unos discos Que lo ibas poniendo ¿Os acordáis? Pero no lo tengo, ¿no? Ese objeto ¿Por qué no lo tengo ese objeto? Ah, por cierto La graviesfera, tío La graviesfera me gustaría ponerla Porque la pongo fuera de casa Y tengo comida ahí A tope, ¿vale? Me faltaría Buscar nido de simonqui Para Para pillarle cortador láser, tío 8% de batería, ¿eh? ¿Qué es? Le ha quitado el 6% Pero mejor a la nave Camila, ¿verdad? Ah, fragmento de vehículos, ¿no? Dame algo Gracias, Paco Hasta luego Claro, como he cogido titanio Lo último que cojo Creo que es lo que me traen Tiene pinta, ¿no? Digo tiene pinta Pero la verdad es que no lo tengo claro Cortador láser Vamos a hacer por aquí El cortador láser Vamos a buscar a ver, ¿eh? Porque he visto un Algo hay Algo hay Algo hay No Cañón de propulsión ¡Oh! Cañón de propulsión ¿Viste algo por aquí? La graviesfera Que no es que me haga especial falta Pero bueno, ahí está Ya lo tengo Tengo titanio para reventar Me falta uno del cortador láser Me falta uno del cortador láser O sea, que lo mismo Lo conseguimos en breve La última pinta de cortador láser Estaba en el suelo del artefacto Ah, coño No la he visto, tío Por ir con el despiste Y con el miedo Y con las mierdas, tío Estoy haciendo polvo el C-Track, tío No jodas Vale, era por aquí Era aquí Esto En el suelo En el suelo En el suelo Aquí, vale Gracias, tío Gracias Adiós Venga, ya está Tenemos cortado el láser Vámonos 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 Está a 758 metros Es por ahí Estoy haciendo polvo, eh Dejadme vuestro coche un momentito Que lo voy a llevar a aparcar Yo es que aparco al toque Nunca había escuchado yo aparcar al toque Gente que dice Yo aparco al toque Dejadme a matarlo, mancha Voy a repararlo, eh Menuda hostia que le he metido a esto Ahí estamos 80% ¿Qué dice me quiere traer cosas? ¿Qué me quiere traer? Cobre Claro que sí, hombre Por allí Vale Hemos visto esa señal Hemos cogido el cortador láser Hemos visto la base de nuestra hermana Por tanto, ahora con el cortador láser Ya podemos explorar mejores sitios Que mola Y podemos visitar las otras señales Es lo mismo No sé Tengo que ver la planta de esa espiral A ver cuál es Vale A ver Cuidado, Paco Me atropellé Tengo que poner la graviesfera aquí fuera, eh El problema es que puede coger pingüinos Y cosas que no molan Pero bueno Welcome aboard, Captain Welcome aboard, Captain Mira Llenándome el sorbito de agua, gente Llenos sal Plum, plum ¿Me va a llenar otra? No, no, no Ahí a tope Listo Me faltaría comida Pero ahora la busco Vale, a ver El cortador láser necesita Dos diamantes Titanio, cristalina y batería Vale ¿Dónde lo tengo? Azufre Uno Ah, lo de esto ¿Qué hacemos? ¿Lo intentamos o no lo intentamos? O es para nada Diamante Diamante Dos diamantes, eh Hemos dicho Una batería Y uno de titanio Vale ¿Batería tengo encima? No No tengo batería Ah, porque me la gasté para lo otro La voy a sustituir por el cortador láser Que está al 74 ¿Vale? ¿Es la única batería que tengo encima? Sí Vale Cortador láser ¡Vámonos! Hasta luego, VLC Que te veáis saludando Que vaya todo súper bien Hombre, gracias por pasarte Aparcar el bodido Y con la bola de remolque ¿Alguien ha llamado al desguace? Ay, Dios mío Eso no, por favor Lo de 150 Z Es que esa máquina No saca botellas Sino garrafas de 4 litros 150 onzas Ah, vale Gracias Vale Pues ya tengo el cortador láser Ya estamos Ya estamos aquí Aquí está Acortar Y energía del 74% Vale Han arreglado eso Los cabrones La galardia esfera Me gustaría hacerla La verdad ¿Esto qué es? Taquilla cuántica Forma de almacenamiento Comparte el contenido En el resto de taquillas cuánticas ¡Oh! ¡Qué guapo! ¡Qué guapo! Pongan lo que pongan Lo tiene disponible en cualquier sitio Está guapo eso, ¿no? Batería cobre titanio Otra puta batería Pues mira ¿Sabes qué? Que a mí no me tima ni Dios Eh Pobre No Era aquí Y tenemos la graviesfera, gente Vale Voy a ponerla Aquí A ver La graviesfera Tendría que poner un sitio Donde pasan los pescadillos ¿Vale? Lo ideal Es poner un sitio Por donde haya Todo tipo de pescaditos Me lo da un poco igual Lo ponen aquí Por ejemplo Yo que sé Debajo de la base Y algo pillará Tírala Algo pillará Ahí está Ahí está Lo veis Atrás Los pescaditos Y lo van Enganchando Cuando tú vienes Lo puedes coger Te los cocinas Te los comes O lo que sea Voy a coger este Cógelo Eso es Venga Que está sufriendo Menuda guanta Que tiene la tía Que se mete cuatro litros Un trago No lo sabes tú Bien Vale Voy a ir a las siguientes señales ¿Vale? A ver si puedo sacar algo Podría ponerme a sacar esto Pero prefiero tener Todos los materiales La verdad Come Come Y el agua Lo dejamos para luego ¿Esto va a salir algo más? No momento nada Aguanto ¿Me podéis decir por detrás Lo que está? Agua 27% Sal 54% Vale La sal está bien Porque puedes curar los peces ¿Vale? Y te duran mucho más Y puedes llevar la comida En el inventario Y todo el rollo Pero bueno Ahora me voy a pasar de eso Tengo las células Que las voy a usar ya Deberíamos hacer Espérate Espérate Son muchas cosas ya Pero bueno Deberíamos hacer Eso estaría guay tener El cañón de propulsión Cuando nos ataquen Tener eso de defensa Mola bastante El cargador de células de energía ¿Dónde está eso? Aquí Aquí Esto Quiere que hable avanzado Titanio por 2 y litio por 2 Creo que el litio era el problema ¿Verdad? Sí Vale Vamos a ver Si pillamos más cositas Tengo batería No tengo No Me queda una Yo no quiero de chill nada Pero si solo queda una Mal asunto Vamos a poner No Perdón Esto aquí Esto en el 5 Vale Vámonos Para La siguiente señal De auxilio Que está allí La Q59 Pero creo que había alguna más ¿Verdad? 59 No Solamente la Q59 Aparcando al toque Joder Que le acabo de sacar del taller Esto tiene pinta de estar Bastante más para bajar 300 metros Porque ya me va poniendo 600 O sea que Estará Eso no Hasta que no tengamos El siguiente nivel de profundidad Lo mismo es imposible No tengamos el de 500 Yo creo que no Vamos a probarlo ¿Vale? Si no Podemos intentarlo a pechaco A ver dónde nos deja Va a estar 500 Que hay seguro Mira ya Ya no baja nada A la profundidad Ahí veo algo Voy a mirarlo Porque siempre puede ser Algo que me falte Seatrack No Absolutamente no No llevo balizas Espera 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 La baliza que se llama Tiburón La voy a quitar ya ¿Vale? Y me la llevo conmigo Esto es no llevar balizas Tío Es horrible Voy a llevar siempre Un par de balizas Obligatorio Acabo de dar Una chufa A la baliza ¿Vale? Listo Venga Siguiente Voy para allá Voy a poner recto Y luego desde ahí bajamos ¿Vale? Creo que va a ser aquí El punto Porque lo veo bastante Debajo mía A ver si está detrás De esta montaña Pero tiene pinta De que es por aquí Al lado de las chimeneas Toca de los huevos Ah ¿Sabéis lo que va a ser eso, tíos? ¿Sabéis lo que va a ser eso? Seatrack, ¿tabes? Eso va a ser El sitio Donde estaba el prawn ¿Os acordáis El sitio Donde estaba el prawn En la beta? Que eran unas cuevas Que tenemos que bajar andando Hostias Quita, quita, quita Quita, quita Quita, quita ¿Os acordáis El sitio Donde estaba el prawn? Está a 300 metros Desde aquí Bueno Lo mismo podríamos llegar Si encontramos una cueva En línea recta Que lo dudo Bueno Lo dudo bastante La verdad La mina Eso, la mina No me acuerdo Como se llamaba ese sitio Pero sí, sí Aquí se puede bajar Aquí no se puede bajar Está debajo de la isla ¿Vale? Vamos a ir viendo A ver si hay alguna cueva O algo por aquí Me jodo un huevo Cuando pasa esto, tío Qué cojones, tío Cuando se apaga la luz De repente En mitad de la nada Eso está muy bien conseguido Mira, mira, mira Mira, mira, mira Pero no Por aquí no llego ni de coña O sea, esto Tiene pinta ¡Iván! Muchas gracias, tío Aquí sigue un humilde jubilado De prointegrantes Del Team POC Del Team TOC Muchas gracias, Iván Tío, por estos tres mesazos Con nosotros en el Prime Besito, tío Te lo agradezco un montón De verdad, eh Te lo agradezco A ver Esto no tiene pinta De que sea por aquí Vale Por ahí se puede cruzar y tal Tío, mira Mira los diamantes Que hay ahí, chicos ¡Uh! Quita, quita, quita Oro ¡Va con la que se está liando aquí! ¡No! ¡Oh, por favor! ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¿Dónde está ahí? ¡Ah! ¡Coño! La mina ahora la han puesto Bajo el agua Me acaba de dar Titanio Porque era algo que ya tenía ¿Vale? Vale Todo esto ya bajamos Con el Prawn En su momento Bueno, la mina ya está Bajo el agua Perdón Es que yo antes venía Con el Prawn Y no me acordaba, tío Siempre está bajo el agua Siempre está bajo el agua Perdón Me voy a ahogar aquí, ¿verdad? Me ha salido algo Para investigar Pero no paso Es que me voy a fichar Entonces Prefiero ir a saco Vale Ojo con la bombona Cual tiene Lo mismo no llega Tengo la máxima, tío La de más Very hardcore level Ojo con los cangrejos Que tiran pellizcos, ¿eh? Ojo con los cangrejos Que tiran pellizcos Estoy pillando Diamante Aquí esto de mineral Buenísimo Aquí había una mejora Del Prawn Creo que era aquí Cuidado con el cangrejo Que lo que quiere Lo que quiere es mi cucu Cuidado Qué pesado, tío No me deja, no me deja No me deja Déjame Vale, lo tengo ¿Me ahogo? 129 No lo sé ¿Me ahogo? No me ahogo No me ahogo Está por ahí Me enseña Dime que hay algo Para respirar aquí, por favor El brazo ¿Lo puedo escanear? El brazo ya estaría escaneado Vale, algo para respirar Tengo cuidado Que la mina es muy larga Ya, ya A ver, si morimos Morimos, ¿no? Aquí hemos venido a jugar Por aquí ni nada Era por el otro lado Si morimos, morimos Que aquí hemos venido a jugar Pacos Aquí vienes con el Prawn Y te ponen las botísimas Y te ponen las botísimas Ciento dos de oxígeno ¿Alguno más de oxígeno? Aquí hay otro Artefacto de los ancestros ¿Ya está? Pensaba que habría un sitio Para respirar, tío Vale, tengo suficiente componente Para Para ensamblar mi cuerpo Te mando la señal Dice Vale, hay uno para respirar Ojo que vamos agobiados, ¿eh? Si se han repuesto Los que son para respirar Lo mismo lo conseguimos Hay que seguir los cables Ahí abajo hay cositas, ¿eh? Ahí abajo hay cositas Pero, mira, mira Ahí abajo hay cositas Para escanear y tal No sé arriesgarme A ver Planta térmica Si entro aquí con el esto No hay problema Te ha acabado un pedazo En la mesa Te ha vuelto a pasar Un flotador para subir rápido Me gustaría respirar antes La verdad No hago bien No hago bien Voy a intentar respirar ¿Dónde estaba la entrada, tíos? ¿Por dónde carajo he entrado? ¿Por arriba? Por la... Por la de esto, ¿no? Llego, llego, ¿eh? Llego, llego, ¿eh? Llego, llego Are the humans function with such a fallible and inferior body? Excuse you? My body is anything but inferior. I work hard for my body to be able to do what it does. Yes, but its overall form is not ideal. For example, consider its use of primitive ball and socket joints. Is there anything you don't find primitive? Humans bartered with evolution to get more brain wrinkles and opposable thumbs. It is true, the opposable thumb is excellent. But all corporeal forms are temporary. The ability to be reborn when a body breaks down is paramount. My body is my own and I cherish it. It grows with me. Humans have one life. Voy a marcar la entrada de la mina, ¿vale? Never experienced the shade of. We build for the next generation. Noble, but again truly inefficient. You are incredibly frustrating, you know that. I hope to see the forms of my people again. What's that? Eh, a ver, si eso está ahí, la entrada de la mina estaba por un lateral de la isla, pero claro. Se que había un acantilado. Estoy intentando buscar, ¿vale? Espérate que me ha marcado, me ha marcado a otro, tío. Deposito del cuerpo, la directo. Me acaba de marcar a otro. No me ha marcado el que tenía yo antes. Eh. A ver, un acantilado, tíos. ¿Quién es? ¿Paco? Coño. Ah, coño, que está ahí. Hola, Paco. Hola, Paco. Hola, hola, hola. Joder. Aquí, 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 aquí. Aquí baja brusco. Aquí baja brusco. Era por aquí. Ahí está la medusilla. No me sigas. ¿Me está siguiendo? Sí. Las medusillas están muy bien y todo el rollo, pero... ¿Dónde está la entrada de la mina, tío? Era por aquí, ¿verdad? Era por este lateral, ¿no? Se veía, ¿eh? Había una puerta y había una historia. Lo que pasa es que yo lo recuerdo como más profundo, ¿no? No, 150 metros. Creo que a la mina hay otra entrada cruzando unas puertas. Claro, es que es la que estoy buscando, que la he visto antes. No está tan lejos, está más cerca de la isla. Pero sí que yo creo que está por aquí, ¿no? Esto es la isla, esto sigue siendo la isla. ¡Ay, coño, qué susto! Me cago en la puta que me he salido sin querer. Me cago en Dios. ¿Qué cojones ha sido eso? Me he pegado, es que estoy tentísimo, tío. Me he pegado con un pescado y le he metido con un pez luna, creo. ¡Uf! Que malamente lo estoy pasando. A ver. Era una pared de estas, ¿eh? Era una pared de estas, estaba la entrada... Mira, 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 mira. Es que esto es la isla, esto subes para arriba y es la isla, ¿eh? Lo mismo tenéis razón vosotros y no era tan para abajo. Y eso que a mí me resulta como incluso poco. Yo creo que... Mira, aquí veo un talud para abajo así. ¿Qué pasa ahí? Incluso me suena a mí que podría ser más para abajo, fíjate. ¿No suena a vosotros, tíos? Habrá gente que habrá visto las temporadas conmigo. Ahí están las plantas que buscas. Ese bioma en las plantitas de espiral. Ah, ¿sí? Esta es. Pero estos no son, ¿no? Fenrid, muchas gracias, tío, por esos dos mensajes con el Prime. Besito, tío. Te llevo aquí en el pechaco, ¿vale? Justo cerca del corazón. No en el corazón, en el mismo ambiente voy a... Las plantas de espiral están por aquí, ¿no? Pero tampoco... O sea, quiero decir, son plantas de espiral que se ve que son de espiral. Esto está a mil metros. Eso está a torno a dar por culo, ¿eh? Eso no voy a llegar ni de coña, ¿eh? Puedo probar a bajar un poquillo más, pero 300 metros, ¿eh? Esto baja bastante, ¿eh? Esto no... Esto no es una cosa de un paseo corto, ¿eh? Encima no se ve nada, o sea que... Tiene pinta de... Zona de mapa muy profunda, ¿eh? No, no, no. Y encima como que se acaba el bioma. O sea, ¿puede ser final de mapa? Las mías están en un corte en la costa sur-oeste de la isla. A unos 150, vale. O sea, está en la isla, en el corte... En el corte sur-oeste. O sea, que estoy en el corte correcto, ¿vale? Estoy mirando a la isla desde el corte correcto. Pero la cosa es... Que me dice que está a un... Yo espero que eso no sea lo que creo que es. No quiero mirar para atrás, ¿vale? No, es para acá. No. Ahí. En un corte que podría ser algo así, pero no es. A unos 100, 150 metros. O sea, que me he ido muy profundo. O sea, estoy por el lado correcto, pero no he llegado a ver esa entrada que yo conozco de... Estoy a 75 metros, por tanto, ya no estoy exactamente en rango. ¿Qué pasa, tío? Que se te ha ponido muy nervioso, cojones. A ver... A ver, la isla es esta, ¿vale? Voy a salir para que lo veamos. ¿Vale? Se me ha dicho el sur-oeste. Oeste. Por tanto, tengo que mirar la isla desde el noreste. Por tanto, tengo que echarme más para allá. Es importante dejarlo marcado, ¿eh? Porque es que luego para volver es muy sencillo así, tío. Y también te orientas. He visto litio. He visto litio. Madre mía, tú. La visión de túnel con el litio. ¿Y aquí qué? ¿Podemos coger una serie de cosas aquí? ¿En serio? ¿Titanos? ¿Titanos? ¿Tanos? ¿Tanos el titán? ¿Titanos todo el rato? No hay nada más. No hay nada más. Mira más litio. El litio luego se echa de menos, ¿eh? El litio luego se echa de menos. Uf. A unos 140.150 de profundidad y distancia de tu casa, unos 700.800 metros. Tengo triangular, tengo triangular. Gracias, Álvaro. Gracias. Me tengo que acercar más, me tengo que acercar más. Sigo, sigo, sigo. Sigo. Tengo que mirar la isla desde el punto de vista noreste. ¿Vale? Por lo tanto, tengo que mirarla un poquito más para allá, ¿vale? Un poquito más para allá para poderla mirar desde el noreste. Y bajar a una distancia de unos 140-150 metros. Vale, perfecto. Casi entre todos, tío, lo hacemos mucho más rápido, la verdad. Aquí está, aquí está. Lo encontré, lo encontré, lo encontré. Míralo. Ahí hay un foco. Vale, 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 vale. Sí, sí. Esto es lo que recordaba yo con el prawn, tío. Es eso de ahí, ¿eh? Es eso de ahí. Es eso que está ahí abajo, ¿vale? Es eso de ahí. Lo suyo sería ponerle aquí una marquita y se acabó. Esto no entra por los pelos, ¿verdad? Como habéis dicho. Porque, claro, la idea es que si esto entrara, pues sería súper fácil. Pero esto está pensado para entrar con el prawn. ¡Ah! Yo lo he intentado. ¡Yo lo he intentado! ¿Dónde está la baliza? Aquí. Ponla aquí en un lateral. Mina... ¡Uh! Mina... Prawn, ¿vale? Listo, para tu casa. Desde aquí podría hacer algún tipo de excursión rápida, así superficial. Para coger, por ejemplo, rubí. Interesante siempre. La PDA que me decís que me he dejado... A ver. Rubí voy a coger más, ¿vale? Porque luego es un coñazo. La PDA que me decís que me he dejado... ¿Aquí? No, esta ya la cogí en la mesa. Ah, me la he dejado abajo del todo, ¿no? Vale, voy a bajar a cogerla, ¿vale? Ya que estoy aquí en la entrada. Pues me la he dejado aquí. No. Al fondo del todo, vale, vale. De lado entra, dice Predator. ¿Sí? ¿De lado entra? Hostia, que si de lado entra... Yo lo hago, ¿eh? Hay una PDA... Hay una PDA... Hay una PDA... Voy a coger esto... Voy a aprovechar para escanear, ¿vale? Me estoy arriesgando un poquillo, pero... Plata térmica... Esto supongo que ya lo tengo, ¿no? Ah, sí, sí, vale, vale. Está... Vale, una cajita aquí... Aunque tengo el inventario lleno... Tírame titanio. No me toque los huevos. Botiquín, que no me he salido absolutamente para nada. Lo mismo, la PDA está por aquí. Tengo ahí una planta para respirar, que ahora la miro. Vale, hay una PDA. Eso, 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 eso. Vale. Restos de la aurora han sido localizados. Se confirma existencia de sobrevivientes. ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre! Contenedor suministro sellado. Me cago en la leche, que no voy a usar yo eso, tío. Vale. Y aquí, nada, ¿no? Nada. Listo, ¿no? Eso era. ¡Uf! ¿En serio? A ver, tiene ya. Cállate. A ver, no me dé por el culo. Ahí veo otro, que en principio ya lo tendría. Como voy un poquito sobrado, voy a intentarlo, ¿vale? Planta térmica, sí. Vale. Te falta otro más. Cortar el cortador las escaneado. Joder. Vale, vamos a hacer una cosa. Voy a intentar entrar de lado, como habéis dicho, y lo hago. Que me estáis poniendo nerviosísimo. Escanear brazo taladro. Creo que el brazo taladro ya lo tengo, ¿eh? Ahora, ahora... Ahora lo miro, ahora lo miro. Voy a intentar entrar con el... Con esto, como habéis dicho que de lado se puede. Me sorprende que se pueda, pero voy a intentarlo, ¿vale? Porque suponía que está pensado para qué pasa con el prawn. Pero ya es que vosotros buscáis todos los trucos, ¿eh, macho? De verdad que... A ver, de lado se puede. ¡Aaah! ¡Entra, cabrón! ¡Adelante, atrás, adelante, atrás! ¡Entra, entra, entra, hijo de la...! ¡Oh! Lo mismo no salgo, ¿eh? Lo mismo no... ¡Uh! He entrado, pero lo mismo no salgo, ¿eh? ¡Madre mía, tú! Marronaco, ¿dónde me he metido? Saúl dice... Tenía demasiado tiempo sin verte ya, lo siento mucho. No pasa nada, Raúl. Raúl no, perdón, Saúl. Digo Raúl. ¿Por qué he pensado en Raúl? ¿Quién es Raúl? ¿Tenemos algún Raúl o algún suscriptor que se llama Raúl? Veo ahí un poquito de tal. Me gustaría cogerlo. A ver. Es el cangrejo no me ataca. Es que el cangrejo creo que salta, ¿eh? Píralo. ¡Oh! Te veo que estoy viendo otro. Uno lo deja dentro y otro para ir por fuera. Ya ves, ¿eh? Mira, diamante ahí. Aunque diamante la verdad es que llevo ya unos poco encima y... Para el brazo del Prawn sí que me puede hacer falta diamante, pero creo que ya tengo bastantes. No lo sé, ¿eh? Dame el diamante no lo veo tan complicado de conseguir ahora mismo porque lo tengo bastante más localizado. Voy a ver si hay algo que escanear aquí, ¿vale? Por lo que hemos dicho. A ver si me sale el iconito. El iconito sale debajo mío, ¿vale? Así que tengo que estar yo atento. En principio nada. Vale, voy a cortar esta mierda. Eso es. Célula de energía, ¿eh? Estupendo. Por eso que me ahorro. Y aquí había otra, ¿no? Ah, no. Esta ya está abierta. Vale. Seguimos. ¡Rup! Es que esto con coche ya es otra cosa, ¿eh? Adiós. A ver. Aquí hay algo que escanear. Nada, nada. Nada, nada. ¡No me jodas! Esto es el constructor. Alambre de cobre. Ah, pues vale. El brazo, sí. El brazo, sí, mira. Ah, no, cabrón. Pero me ha dado... ¡Ah! Me ha dado titanio, Paco. Ya lo tenía, tío. Me habéis timado. Hemos sido engañados. Es para acá. Y luego tengo ese sitio y tengo este. A ver. ¿Te ha pasado una peleada? ¿Sí? ¿Otra? Necesito ir al baño, tíos. Hacer un número uno. He bebido mucho café o mucha agua o mucho de las dos cosas. Ah, ya veo la pelea, vale. Voy tan nervioso que voy con visión de túnel, tío. No lo veo. Entrega de excavación para el terra. Registro de comunicaciones. Tenía permiso para ir al baño. Vale, vamos a hacer una cosa. Espérate. Vamos a terminar de registrar por aquí. Ese brazo, en principio, ya lo tengo. Voy a registrar de todas maneras. No me deja ni... No me deja ni... No me deja ni... ¡Ah! No entra. No jodas. Vale, voy a hacer una cosa. Voy a dejar aquí el... Vale, 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 vale. No me he dado cuenta, no me he dado cuenta. Perdón, 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 perdón. Vale, vale, vale. Os voy a dejar aquí un segundo. Con el cangrejo Paco, la gente que está viendo esto en YouTube, que lo he hecho para adelante 20 segundos, ¿vale? Voy un momentito al baño. Un número uno. Rápidamente. 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 Vale, ya estamos aquí, ya estamos aquí, ya estamos aquí. Ya estamos aquí. ¡Uh! Vale, seguimos, ¿eh? Gracias, gracias por esperar, chicos. Gracias por esperar. Vale. Ni me seca bien las manos, macho. Me las saco la camiseta. Toma por culo. Vale, listos. Listo, listo, listo. Es que, joder. Muchas veces... ¡Ah! No, 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 no. Perdón, 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 perdón. Joder, macho. No me pasan ni una, tío. Que, por cierto, aquí creo que he visto una salida, ¿eh? ¿Pero eso dónde lleva? ¿Y esta salida tan chula? Esto ya estaba porque me acuerdo con el prawn de haberlo visto, ¿vale? Vale, voy a... Voy a ir a mano. Atención a todas las unidades. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Y no lo lee. ¿Por qué no lo lee? A ver, lo voy a poner yo a mano. Atención a todas las unidades. Tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Joder, no lee el mensaje. Pone ojo con los pacos. Muchas agradeciones, tío. Por esos tres mesazos con nosotros, con el primaso. Besote, tío. Llevo en el pechito debajo de la segunda costilla. Creo que te llevo a ti. Muchísimas gracias, tío. A ver, espérate. Esto en principio ya lo tengo. Me va a dar mierda. No me interesa absolutamente para nada. Pero bueno. Quiero coger rubíes y mierdas. Así que tírame esto. Mira, por ejemplo, ahí hay diamante que tú lo estás protegiendo bastante. Ah, no. Ah, pero no puedo... Vale. El cangrejón es... Qué pesado, tío. Vale. Eh... Que beba fluido. Ahí tiene tu. Cómete un pescado. Listo. A ver. Que todo esto es para el prawn, tío. Todo esto es para el prawn. Es un huevo también, ¿no? Huevo criatura. Es que yo paso de crear huevos, macho, que me da todo lo de la vez. Hay un diamantito. Algo más por aquí es interesante. Amigo. ¿Podrías... Eh... ¿Podrían estar relacionados los indicios inexplicables de Iones con la aparición de la aurora? ¿Podría? Vale, vamos a subir a ver aquella parte. Ah, no, no. También quiero ver... Quiero ver la otra, la que no he podido ver. Ah, espérate. Tengo oxígeno, ¿eh? Tengo oxígeno. Aguanto, aguanto un poquillo. Diamante. Paco, cuidado. Tampoco quiero tanto diamante, ¿eh? Porque no hace... Mira, aquí hay rubí. Rubí sí que me hace más falta. No es que me hagan más falta, pero... Ya que estoy aquí lo pillo, ¿vale? Ese está complicado. Este sí que me deja. ¿Me dejaba escanearlo? Eh, no me dejes escanear el rubí. Cachonda. Vale, me voy para acá. Antes de subir, que creo que por aquí será una salida, supongo. Voy a ver otro sitio. Voy a ver el sitio por el que he venido, por allí. La otra bifurcación, a ver lo que era. Ah, vale, aquí está la pedeja. Linterna de cabeza. ¿Ha metido una linterna de cabeza? Qué guapo, ¿no? ¿Dónde está eso? Yo creo que la linterna de cabeza, tío. ¡Oh, qué chula! Batería de iones. A tomar por culo. O sea, porque claro, una linterna de cabeza solamente se puede hacer con una batería de iones. Cualquier otra batería no da energía suficiente para la potencia de una linterna de cabeza. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Vale, voy a mirar la otra salida, que solamente se podía entrar buceando. Y luego vamos a salir por aquí, ¿vale? Por alguna razón solo se puede hacer nuclear, sí, sí. Es increíble. ¡Ay, Dios mío! A ver qué pasa aquí. Ah, vale, no, esto ya lo vi. Vale, perfecto. ¿Este pescadito qué tal? Una larva. ¿Esta larva qué hace? ¿Se puede comer o algo? No comestible. ¿Es para qué la quiero? No sé. ¿Se puede escanear? Broco larva. ¿Se puede comer o algo? ¿Se puede comer o algo? Tiene una pinta bastante mala, la verdad. Tiene nada por aquí en el suelo. Más huevo de criatura. Otro tarro con larva. Otro huevo. Nada. Arriba veo una red para aguantar los desprendimientos. Vale. Qué pena que por culpa de estar ahogándote y tal, no puedas apreciar un poquito mejor los... No. No puedes apreciar un poquito mejor los escenarios, tío. Porque... Como no tengo la linterna nuclear de la cabeza, pues no veo bien. Que es la movida, ¿no? Mira, a eso lo pillo, a eso lo pillo. Te he cogido. Y... Te como. Ahí está. Ehm... Claro que es finita. ¿El qué? ¿El qué? Sé que no quieres ser padre ni en los juegos aún. ¿Por qué? ¿Por qué me decís eso? Ehm... ¿A qué? ¿A qué comentario me lo estás diciendo? ¿Qué he dicho? Es que como yo hablo y no pienso, el problema que tiene es que... Luego digo, ¿por qué la gente me dice esas cosas? Vale, voy a intentar... Ya por aquí está todo explorado, ¿vale? Voy a intentar subir por aquí. Vale. Escucho explosiones termales aquí. Buenísimas. Ah, pero por aquí... Bueno, ¿podríamos salir? Es que no lo tengo claro, ¿eh? ¡Ah! ¡No! Salir por un volcán, ¿eh? No lo veo yo. No, 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 no. ¡No, no, 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 no! No tiene buena pinta esto, ¿eh? No tiene buena pinta, ¿eh? Yo os lo he dicho que esto con buena pinta no tiene. Esto para hacerlo con el Prawn bajando a pie, pues está bien. Con la nave esta no... ¡Dup! 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 ¡Ah! Me la estoy cargando. No está bien esto, ¿eh? Hay que volver, ¿eh? Hay que volver. Hostia, tú. Qué miedo estoy pasando. Me cago a la puta. Vale. Ahora tengo que volver a hacer el panoli ahí para salir. Tengo que volver a hacer... ¡Aaah! ¿Saldré o no saldré? ¿Se quedará en la batascada o no? No pongo una apuesta por el chat porque sé lo que vais a poner, cabrones. Aunque bueno, en el momento que toca apostarse dinero, lo mismo sí que sois más sinceros. Porque cuando se trata de meterse conmigo, todo el mundo ha apostado en contra. Pero si ya hay dinero en juego... Ahí no sois tan valientes. Igual que en el Oni, tampoco quería cuidar criaturas. ¡Ah! Por los huevos. ¡Ah! Por los huevos. Vale, vale. No, no, sí, sí, sí. Los huevos para su puta madre. O sea, yo no quiero huevos. La madre que los haya puesto... Confía en tu chiribé interior. Sabes, que te apoyamos y que seguro sales. Todo lo que sale entra totalmente, Álvaro. Vas a poder salir a ese collo cronty y dices... Vale, vale. Los huevos para una tortilla. Voy a intentarlo. Voy allá. Voy allá. El truco está. El truco está. El truco está. A ver, os explico cómo se hace para si alguien quiere repetir mis pasos y conseguir éxito rotundo, ¿vale? Sin ningún tipo de problema. Te pones, ¿vale? Está la puerta, tal. Te pones en medio. Elevas un poco. Te pones de lado. Gira 90 grados. Y ahora, a la tecla D, vas empujando a lo poco, a lo poco, a lo poco, a lo poco. Y ahora, que notas que se atasque, y ahora tira, atira. Y mueve el ratón, y mueve el ratón. Para arriba, para abajo, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo. Y arriba, abajo, arriba, abajo, arriba, abajo. Y tira, y empuja. Y dale. No, espérate, no, espérate, 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 que lo hemos hecho mal. Ay, me he quedado atajado, me he quedado atajado. No, no, espérate. Es para el otro lado, para el otro lado. Vale, repetimos. Repetimos. Te pones así, 90, o sea, mira la puerta, ¿vale? Mira la puerta, espera, 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 sube un poco, sube un poco. Vale, sube un poco. Mira la puerta, gira el 90. Le vas dando a la A, a la A, a la A, a lo que notas presión. Ahí, ahí, adelante, adelante, ¡ah! Y salimos. Sí, señor. Trucazo que no, o sea, que no puede fallar nunca, ¿vale? Esto, no sé, si alguien no sabe, pues yo qué sé, tío. Que no, que se dedique a otra cosa. Al teto, por ejemplo. Vale. Eh, por cierto, me he dado cuenta de que... Ah, no, no, no tenía litio, vale. Ahora sí ya tengo litio. Es que no había hecho el recargo de células de combustible. Vale, pues una vez que esto ya lo tenemos marcado, lo siguiente sería allí, pero habría que hacer todas las cositas que hay que hacer. Coño. ¿Quién me llama? Ah, que está Paco ahí. Eh, lo de las espirales me había dicho que estaba por aquí, ¿verdad? Lo que pasa es que las espirales están como muy profundo y no voy a poder llegar, ¿no? Chicos. Es que necesito las espirales para las recetas estas. Podríamos... Voy a ver agua. Podríamos ir a por las espirales... ¿Por qué esto qué es? Mejora del jet de traje del prawn. Ah, vale. Ok. Habría que hacer el prawn, ¿eh? Yo... No sé. Las espirales me había dicho que está por aquí, pero ¿por aquí por dónde, tíos? Salgo del biomas chimeneas y me tengo que meter en el de los colorines, ¿no? Donde estaban las babosas estas de colores. Ahí, 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 ahí. Y aquí me había dicho que están las espirales. Balizas que no tengo, no tengo balizas. ¿Podría ser que las espirales fueran estas? Que las veo un poco en espiral. ¿Es posible? Que haya... Que haya... Que sea esto. No. Esto sigue dando... Sigue dando... Sí. Ah, pero le tengo que dar yo. Le tengo que dar yo. El perluna. Famoso. Llama ahora pehueco titán. Pues vale. Esto no será, ¿verdad? Placa de tornado. Bueno, pues vemos esto. Tornado, espiral... ¿Quién está ahí? ¿Quién está ahí? Pues no es esto tampoco. Ahora hay que mirar qué plantas hay por aquí que sean diferentes, ¿no? Dentro del bird garden. Pero el bird garden... El bird garden es el bicho grande, ¿no? Que está... Es que ese no está aquí el bird garden. El bird garden no es aquí. El bird garden lo vimos en la... En los trozos de roca flotantes. ¿No, gente? Si mal no recuerdo, ¿no? ¿Estos bichos los he escaneado ya? Entiendo que no es peligroso... Medusa ocular. ¿Ha hecho algo? ¿Está girando? No hace nada, ¿no? Vale. Baja más. Bajo más. Es que el problema es que aquí tengo una profundidad muy jodida, tío. Aquí tengo una profundidad muy jodida. Pero aquí ya llega un límite que esto no era, ¿eh, gente? Yo creo que os estáis liando, tíos. Os estáis liando. La isla es esto, ¿vale? Muella de estación deltas en la isla. ¿Vale? Si voy dirección contraria... Por encima de esta montaña, quizás. Que yo creo que no, ¿eh? Yo creo que no, ¿eh? Ah, que hay placas de hielo encima. Joder. Yo diría que no, ¿eh? Que no es por aquí, ¿eh? Yo diría que os estáis liando... Vosotros. Muella de estación deltas, ¿eh? Eso es la isla, ¿eh? Pensad que eso es la isla. Eso no está más abajo de las plantas que buscas. Te has ido bastante lejos de donde es. Claro, ya me imagino. Yo pienso en tu culo, dice Omega. Te aconsejo debajo de la zona púrpura. Que ahí no hay peligro y están. ¿Sí? Vale, vale. Pues nada. Debajo de la zona púrpura... Hay un Leviatán. Eso sí que es verdad. O sea... Sé que piensas en mi culo hasta cierto punto. Porque el Leviatán ese, lo mismo... Me da los buenos días hoy. Y entonces tenemos a Paco y al Sustos, ¿vale? Aquí no soy el Simetrías. Aquí soy el Sustos. Y el Sustos vive agobiado. Muchas medusas han puesto aquí, ¿eh? Para no hacer nada, se han pasado un poco. A ver, que lo prefiero a Leviatán ese, sin duda. Debería hacer un par de balicitas más. Si voy a casa me hago... El cargador de baterías... Bueno, si voy a casa puedo hacerme varias cosas ya, ¿eh? ¿Verdad lo todo? ¡Joder! ¡Déjame! Estoy rodando la isla, ¿eh? Y se hizo de noche. O hay un eclipse o algo. ¡Qué pesados, tío! Mira el mapa que te falta una base. Te falta una base, ya lo sé. Espérate. Vamos siguiendo las señales, si no hay ningún problema. No os pongáis nerviosos que os ponéis nerviosos. Márcate el acuario. Ah, el acuario también está ahí. Esto ya lo vi. Chipirón. Vale, estoy viendo tentáculos. Vimos tentáculos. Pero ¿por qué no está sonando ahora nada, tío? ¿Qué está pasando? O sea, suena... Suena eso, pero... A ver, le voy a dar yo a mano. Voy, ya he recargado bits, pisco. Ahora sí. ¡Ya he recargado bits! ¡Virad a ti, Indiaco, por los bitazos, tío! Ya he recargado bits. ¡Ay, Dios! Vale, vamos a hacer varias cosas. ¿Hacemos también la piscina lunar? Las mapas están en la amarilla. Antes de llegar, tranquilo, que no soy jubilado. Dice, mira, vale, vale, vale. Voy a hacer varias cosas. Voy a hacerme la piscina lunar, tío. Me gustaría hacerme el prawn. ¿Intentamos hacer el prawn? ¿Llegamos? Que lo mismo sí que llegamos, ¿eh? Para hacer el prawn ya, ¿eh? Está chulo el prawn, en verdad, tío. No es para ir todo el rato con el prawn, pero a este bicho, a este que yo tengo, el Seatrack, se le puede poner un acople para el prawn, tío. Que mola un montón. Llevas el prawn contigo y lo desciendes. Que eso yo lo eché en falta mucho en el 1. Hasta que no tenías el Cyclops no podías hacer nada de eso, ¿sabes? Mira, 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 mira la cositas que tengo ahí. Mira la cositas que tengo ahí, gente. Que un poquito ni que sea tenemos que dedicar a ampliar la base, ¿vale? Un poquito sí. A ver, voy a coger... Venga, 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 coge, coño. Coge, coge, coge. Agua no me hace tanta falta, pero comida sí. ¡Ven aquí, coño! Ah, que estoy en inventario lleno. Vale, vale, perdón, perdón, perdón. Agua. Agua. Faltan dos bases, pero son los siguientes pasos de la historia. Vale, vale. Sin problema. Voy a comer. Y me lo dejo ya esto. Y así me voy quitando sitio. Uno. Esto dan 23 de comida. Bueno, no está mal. Uno de agua. No. Agua. Agua lo más importante, tíos. Porque el pescado lo puedo pillar por ahí, ¿vale? Pero... Sin agua no hacemos nada. Voy a ir guardando cosas. Cobre, diamante. Vale. Cuarzo, sal. Ni tengo. Plata, oro. Plata sí que tengo una. Ah, y oro. Y oro también. Ay, me falta una. Cobre. Guárate un hilo de cobre aquí. Tengo dos de litio, pero los dos de litio estoy por quedármelos para hacer el recargador de celda de combustible. Bueno, voy a hacer, ¿vale? Chip de ordenador y quede cableado. Quede cableado son dos de plata. Y el chipson, muestra de coral, alambre de cobre. Muestra de coral es lo único que me preocupa. ¿Tengo en algún sitio muestra de coral? Guardo el rubir aquí. Rubir, pipi, 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 pipi. Sí, tengo. Una, dos. Como siempre me moría a P jugándomela. Oro y alambre de cobre. Hecho. Y dos de plata. Uno, dos. Ah, no, que ya tengo uno. Ya tengo uno, perdón. Guarda el oro. Eso es. ¿Y qué más me hace falta? Hacer el chip de ordenador. Coño, que he guardado uno de oro. Es que soy gilipollas. Ahí vamos. Lo tenemos. Vale. Podría desmantelar la base inicial, no la tuya, sino la que te dan para crear. Esa creo que no se puede, no. No se puede desmantelar. Vale, ya lo tengo. Me falta dos de titanio. Uno, dos. A ver, si la puedo hacer aquí, la hago aquí. Pero es bastante grande, ¿eh? Creo que no podré ponerla aquí. Tengo que ponerla en otra pared. ¿Dónde tengo el constructor? Aquí. Hostia, qué guapo, ¿eh? Cúpula de vidrio para ser multiuso. La pongo aquí y veo... Esto está guapo, ¿eh? Esto me gusta, ¿eh? Ponerla aquí. ¿Pero qué hace falta para hacerlo? Ah, vidrio esmaltado. Hostia, toquete lo huevo. Vale. ¿Veis que es bastante grande? Es una movida. Hostia, ¿me permitía ponerla aquí? ¡Oh! Pero claro, aquí no voy a ver bien... Lo suyo es aquí. Es que, claro, si quiero poner más... Voy a ponerlo aquí. Ponerlo aquí. Voy a ponerlo aquí. Luego lo puedo deconstruir y eso, ¿vale? Pero voy a ponerlo aquí. Y luego sí quiero poner un ataque aquí a ver si cae, ¿vale? Vale. Células. Una y dos. ¿Veis la energía de la base? Se está vaciando. Se está vaciando, tío, la energía de la base. Madre mía, chaval. Vale. Se está vaciando bastante rápido, además. Necesito poner más... O, espérate, necesito poner el... ¡Generador biológico de la muerte, coño! Eh... Voy a hacer una cosa. Voy a quitar esta batería. Para que no se me líe. Para que baje más despacio. Voy a quitarle una. Quita una, quita una. A ver. La energía se baja o se sube? ¿Se estabiliza? Vale, se ha estabilizado. Lo voy a arriba el número, ¿no? Vale, incluso está subiendo. Perfecto. Lo digo para que me dé tiempo a construir, que si no se va a liar. Vale. Ahora quiero hacer... Quiero hacer... Quiero hacer la sala chachi. Plana térmica. Convierte el calor de energía... ¡Uh! Energía, eficiencia y medida. Magnetita. ¿Y esto qué era? Esto era fácil, en verdad. Sí que podía hacerlo, pero... Me renta más. Cúpula de cristal. Vale. Dos de lingote y plazo cero. Plazo cero tengo uno. Y plazo cero se hacía con... Dos de litio. El problema es que los dos de litio me los acabo de gastar... En lo otro. ¿Vale? Pues tíos, se acabó. Hacemos la piscina lunar y fuera, ¿vale? Paso de... Paso de movidas. Bueno, espérate. Si no llevo los ingredientes, lo mismo la piscina lunar no la hago. ¿Me entendéis lo que quiero decir? Eh... Dos de... Un, dos, tres, cuatro, cinco. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Voy a hacer la piscina lunar. Uno. Y dos. Me puedo quitar ya varias cosas de aquí, ¿eh? Eh... Dos de plomo. Plomo. Uno, dos. Y uno de aceite vegetal... Eh... Omega-3. A ver, vamos. Vale. ¿Lo tengo todo? Sí, lo tengo todo. ¿Me puedo usar el buscador para encontrar litio? Pues supongo que sí, ¿eh? Supongo que sí. Lo que pasa es que no es un buscador nada cómodo, también te digo. Pero bueno. Vale. Vale. ¿Esto daría integridad estructural chachiletendi o sería un poco raro? Ah, ¿tiene que ser...? No, no, no. Yo quiero que sea así. Así, así, así. No, no. Así, así. No, así. A ver, la integridad estructural sí no se va al carajo, ¿vale? Vale. ¿Vale? Lo tenemos, ¿no? Déjame entrar. Déjame entrar. Paco, sube la escalera, tío. Este sistema de escalera bastante malo, ¿eh? Hostia, tío, qué bien. Qué bien piscinita lunar, gente. Bienvenidos a Unnautica. Y ahora vamos a poner el módulo otro, este. La consola de mejora de vehículos. Esto es necesario, ¿vale? Eh... A ver. La vamos a marcar aquí, ¿vale? Yo siempre la pongo en este lado. Oh, no me deja. What? Ah, no, que se pone contra la pared. No, no se ponía contra la pared, ¿no? Se ponía mirando a... Se ponía... Se ponía así, gente. No, ¿verdad? La consola estaba aquí, mirando para acá. Yo estoy... ¿Me estoy liando yo con algo, gente? ¿O es posible que el juego esté haciéndolo a su manera? Lo digo porque yo lo puedo poner aquí. Es que luego quiero poner salidas a otros sitios. Entonces no quiero tampoco ponerlo. Voy a esperar a que me digáis algo... Siempre ha sido así, siempre ha sido así. ¿Siempre se ha puesto todo en la pared? ¿En serio? Yo recuerdo tener el mando de control aquí, ¿no? En uno el mando de control, en otro la entrada para él, ¿no? No sé. Vale, vamos a ver. Una vez hecho esto... Me voy a ir aquí, me voy a quitar un par de cosas. El traje lo dejo. La gravedad fuera. El sitrack, tío. El fabricador y almacenamiento. Es que el almacenamiento cojonudo, el almacenamiento, tíos. La verdad. Voy a ver lo que pide el prawn. Joder, también el lingote de plástico acero, cabrón. Y vidrios maltados no es un problema, pero el lingote de plástico acero te voy a por puto litio, tío. Pero bueno, lo saco, ¿eh? Lo saco, ¿eh? Lo saco. Y el brazo de taladro, más litio. Ay, Dios, con el litio. Si es que lo he dicho, tío. Si es que lo he dicho, tío. Vale, la piscina lunar, fuera. Esto es lo que necesita plástico acero. Pero claro, plástico acero, pues, ya sabes. Blanda térmica. Vale, voy a hacer otro... El bioreactor. Me gustaría hacerlo, pero el bioreactor necesito una parte... Una habitación solo para el bioreactor. Entonces podríamos hacer... Podríamos hacer una habitación normal. Ya que la multiuso me está costando bastante por el puto plástico acero para no quedarme estancado. Podríamos hacer una habitación normal. Vamos a hacer multiuso, ¿vale? Y de ahí que de la salida a otro sitio. Vamos a salir por aquí. A ver. Ponerla encima no, pero ponerla un lateral lo mismo sí, ¿no? Por ejemplo, de aquí podrían salir... O sea, a ver. ¿Aquí puedo respirar? Sí. De aquí pueden salir pasillos, ¿verdad? ¿Yo puedo hacer intersecciones aquí en el pasillo o no? No encaja. ¿Esto no encaja porque no le sale de los huevos o no encaja porque no...? ¿Hay una cosa que sea intersección? Ah, vale. Es que hay compart... Ah, vale. Vale. Entonces, si quiero que haya intersección tiene que ser así, o aquí, o lo que sea, ¿no? Vale. 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 Voy a hacer una línea. Vale. Vale. Dos de titanio. Ay, yo voy a meterme por abajo. Es que... Yo ya no doy pa' más, gente. Vale. Eh... Uno y dos. Estaría aquí. Hacemos otra sala multiuso ahí. ¡Oh! No, desmonta, desmonta, desmonta. La integridad de la base es 0,8. La madre que me parió. ¡Hostias, tú! Eh... ¿Hola? Eso se hace con el reparador, ¿verdad? Tengo... No. ¿El agua se vacía sola? Ay, no. Que hay más. ¿Qué hace? ¿No? Debería. Ahora. Ya bajando poquito a poco. Eso es. A ver. Eh... Lo me amparo. A ver. ¿Has jugado alguna vez a Stellaris? Eh, gadirita. 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 Claro que sí, tío. Claro que sí, tío. El Stellaris, pedazo de serie, por cierto. Pedazo de serie. Aprendí a jugar desde cero, eh, viendo eso. Eh, pared partitiva. No. El manparo, donde está la puerta de pared. Eh... Hay que poner manparo obligatoriamente. Proporciona soporte a la estructura y previene inundaciones. O sea, da soporte... O sea, si me pongo un manparo en medio, da... Da cosas chachis. Es que, claro, en verdad me gustan más las paredes reforzadas y esas cosas, ¿vale? Me hubiese hablado de que conozco desde chiquitito, pero al Pablo YouTuber no lo conocí hasta hace poco. Vale, va. Venga, va. Venga, va. Tío. Dale engaño al Stellaris, por favor. Pedazo de serie, eh, si te tengo que decir la verdad. Tengo que recomendártela. O sea, si te gusta Stellaris, es una serie que, joder. A mí me gustó bastante, la verdad. Dejadlo ahí. Eh, Gigi Mercuro, Mercuro, tío. Muchas gracias, tío, por ese grupo de 19 personas que viene a disfrutar un poco de su Nautica Velocero. Manqueando a tope. Bienvenidos a todos los que vengan de su parte. Os pongo un poquito en situación de lo que estamos haciendo, ¿vale? Muchas gracias, eh. A Gigi Mercuro, que no me suenas ahora mismo de nada. A no ser que tengas otro nick y me lo quieras decir, ¿vale? No me suenas ahora mismo de nada, pero eso no significa que no seas una bellísima persona y que yo te lleve aquí en el pecho, debajo de, seguramente, el pulmón izquierdo, que tenga una perforación, ¿vale? Pues ahí, justamente, te llevo a ti. Oye, ¿por qué tengo esto aquí fuera? Vale. Vamos a ponernos en perspectiva, ¿vale? Estamos intentando ampliar la base. Hemos hecho la piscina lunar. Y ahora me estoy comiendo el coco porque cada vez que hago... Cada vez que hago... A ver si no viene un tiburón aquí a comerme el culo. Cada vez que hago una ampliación me peta, ¿vale? ¿Habéis escuchado eso? Bueno, en principio aquí no tiene que venir nadie que yo sepa. Entonces. ¿Podríamos intentar construir ya el prawn? En principio la integridad de la base ahora sí amplío, ¿se va a quedar bien? Preguntita para la gente del chat, ¿vale? Si hay alguna ampliación de la base ahora sí se va a quedar bien. Se ve guapa la base, ¿eh? Ahora ya empieza a ser bastante grande, ¿eh? Empieza a ser bastante grande. Los mamparos no son imprescindibles, dice... ¿Los mamparos no son imprescindibles? ¿No? ¿No son imprescindibles? A ver, no me jodáis. Que me habéis dicho que los ponga. ¿Cómo se ve la integridad que tiene ahora mismo la base? A ver. ¿Entra? Esto está a la resolución un poco low, ¿eh? Ahí... Ah, pero se puede dejar abierta. ¿Puedo atravesar esto sin tener que estar abriendo todo el rato? Es que era un coñazo. Vale, vale, bien. Vale. Ahora lo que necesito es un poquito de titanio, ¿vale? Vamos a buscar un poquito de titanio. Voy a ver uno de agua. ¿Tengo más agua aquí? Sí. Uno, dos, tres, cuatro. Cuarzo sal. Un sorbete de limón que le están metiendo ahí a eso, ¿eh? Métame aquí la batería. Porque eso sí que me hará falta. ¿Me está bajando la... No, no está bajando. Si le meto esto sí que empieza a bajar, ¿no? ¿Veis arriba el número de la... El número de la energía como va bajando? Es que me voy a quedar sin energía. Si me quedo sin energía, se apagan las luces. Si me quedo sin oxígeno dentro de la base, ¿vale? Entonces, voy a sacar esta que ya está llena. Me la dejo yo aquí, ¿vale? Lo amparo ayuda en la integridad. Vale, vale, guay. David, buenas. ¿Qué tal, tío? ¿Cómo estás? Te peta porque a la derecha está todo muy alto por las cosas a la izquierda. ¿Qué dices, Andreu? Andreu, ¿qué dices? Voy a buscar... Voy a buscar titanio, ¿eh? Me hace falta un poquito de titanio. A ver si no me comen el culo por aquí. Pero en principio debería haber bastante titanio por aquí. En esta zona inicial. Para hacer baterías también tengo ahí, pero no la quiero ahora mismo. ¿Titanio, por favor? Sería una buena cosa. ¿Por qué no encuentro nada? Esto es como cuando va a atacar un depredador y de repente no hay pájaros, ni peces, ni nada. Pues así me siento ahora mismo. No hay titanio. Ah, aquí. Y titanio. Aquí hay otro. Aquí hay otro. ¡Ah! Cobre. Bueno, cobre está bien. Cobre me hace falta. Es un huevo, ¿a que sí? Sí, es un huevo. Huevos no quiero. Estoy escuchando a un bicho, ¿eh? No os pasa nunca. A mí me agobia un montón. Estoy jugando subnáutica. Y estoy así mirando las planticas. ¡Oh, qué bonita! No sé cuánto. Y de repente un depredador por detrás mía. Me revienta. En el uno me pasaba todo el rato con los bichos esos del principio. Los que tiran los dientes, tío. ¡Qué coñazo! ¡Qué coñazo! Aquí más. ¡Uh! Dos. Seguidos. Vale. ¡Uh! ¡Mama! Ah, no. Sí, ahora lo he visto. Ahí hay otro. ¡Uf! Ese no hace nada, ¿no? Esto no es nada, tío. Mira, cuarzo. También le voy a coger el cuarzo porque al final me van a pedir vidrio. No me había arrepentido de haberlo cogido antes. Voy a respirar. Que hayan metido las plantitas esas... Ni tan mal, ¿eh? Es una buena ayuda, ¿eh? Están premiando el buceo a pecho. Que también mola bastante en este juego el no depender tanto de los coches. El uno era uno de los problemas que tenía, ¿verdad? Que llega un momento en el que la gente no investigaba ya nunca nada, tíos. ¿Vale? El uno, una de las cosas que me decepcionaba un poquillo era cuando todo el rato ibas en coche, tío. Y ahora todo el rato el sonido de los... ¡Uuuh! Del coche. O sea, del coche, ¿me entendéis, no? Del vehículo y tal. Que estaba guapo y tal, pero... No sé. La verdad es que yo... Joder. Yo siento más inmersión en el juego cuando estoy así, aquí en medio y mitad de la nada. ¿Sabes? Yo solo, que me puede pegar un boca a uno y me manda a mi casa. Que, por cierto, habría que subir a respirar. ¿Cómo lo veis? Vamos subiendo a respirar. Pero atención, ¿quieres saber dónde está el final? ¿El final? Franco, nada más que preguntar que si quieres saber dónde está el final... Vamos. Es para matarte, macho. Yo iba a respirar, ¿verdad? Que se me olvida. Voy a ir un poquito por aquí. ¿Cuánto llevo de titanio? Uno, dos, tres, cuatro. Bueno, ya tengo unos poquillos. Voy a coger dos o tres más y ya está, ¿vale? Que ya me da... ¡Eh, eh, eh, eh! Depredador. Ojo, ojo. Ojo. Ojo que no me ha visto. ¿Tengo espacio? Sí, tengo más espacio. Está ahí abajo, ¿eh? Está ahí abajo. Está ahí abajo. ¿Viene? Viene, 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 viene. ¡Ojo, plomo! Viene, viene, viene. Me ve aquí, me ve aquí. Me acorrala. Me acorrala. ¡Eh, piedra! No me ha visto, no me ha visto. Pasa de mi culo. Vale. Plomo. Coño, ¿por qué estoy conciando tanto plomo aquí? Porque es otro tipo de piedra. Me cago en la leche. Yo quería titanio. Vine buscando titanio y me llevé plomo. Que no cobre. Por aquí habrá más cositas. Mira, esto me va a dar titanio. Porque como esto ya lo tengo, cuando escaneas algo que ya tienes, pim pam, dos de titanio. Perfecto, nos vamos. Solucionado. Lo que me lleva aquí de camino, perfecto. ¿Dónde está mi casa? Ahí. Mira, si encuentro por el camino. Alguna cosita la pillo, pero nada... ¡Ah! ¡Coño! Eso ha sido vosotros, hijos de puta. Te mato, tío. No me metáis sonidos, cojones. Que me... ¡Buah! ¡La adrenalina! ¡Ah! ¡La adrenalina! ¿Esto lo puedo ganar? Sí. Esto no lo había hecho yo ya. ¡Uuuh! El cabrón de Jero. Los moderadores, ¿vale? Para los que no sepáis, los moderadores tienen una herramienta a través de Streamlabs en los que yo me puedo meter sonidos. Que no tiene nada que ver con el streaming, ¿vale? Y los cabrones se meten los sonidos que les da la gana y me pegan susto. Los hijos de la gran chingada. Vale. Titanio lo dejamos aquí. Eh... No, aquí no. Cobre. Cuarzo. Y plomo. Vale. Eh... Yo quería hacer el generador de biohostias. Pero para eso necesitaba yo otra sala. Para hacer otra sala... Claro, puse el mamparo. Pero necesitaría más resistencia, ¿verdad? Para hacer resistencia hay que hacer los suelos. Para hacer los suelos hace falta... Ah, no. Tengo el refuerzo. Pero necesita litio, tío. Cimiento... Dos de plomo, dos de titanio. Podríamos hacer algún cimiento, la verdad. Tengo bien de titanio ahora mismo, ¿vale? Me lo voy a coger todo, ¿eh? Porque al final lo voy a usar. Y un par de plomo sí que podía gastar en unos suelos, ¿no? Para el suelo. Eh... Dani, muchas gracias, tío. Por esos dos mesazos con el Prime con nosotros. Pero sí, tío. Te llevo aquí, al lado de la costilla. Tengo un... Una... Como una especie de soplo, ¿vale? Aquí al lado de... Del esternón. Pues ahí justo en el soplo eres tú, ¿vale? Eh... Oye, tía, la energía se nos está yendo, tíos. Eh... ¿Es por esto? ¿Qué es lo que está gastando tanta energía? ¿Por qué se está... ¿Por qué se está yendo la energía, gente? Si no estoy haciendo nada. ¿Por qué es de noche? ¿Por qué? Hostia, que se nos va la energía, tú. ¿Pero por qué? Cuarto de titanio y cobre. Voy a... Voy a... Voy a ponerle... Voy a ponerle una... Una de estos... Mira, energía 14, 13... Es porque de noche, entiendo, ¿no? ¿Un eclipse o algo? Claro, un eclipse o yo qué sé. Sí, 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 sí. Es por eso. Es por eso, sí, sí. Voy a ponerle otro más, para que vaya esto a full. Pero vamos, que si no hay sol. Por mucho que ponga yo. Bueno, voy a hacer ahora... A ver, la salida. Dijimos que voy a ponerle aquí. Un pasellete... De estos. ¿Vale? Ah, no, no, no. Espera, 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 espera. Dijimos suelo, dijimos suelo. Vale, vale, calla, 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 calla. Cimiento. El cimiento lo puedo poner en cualquier lado, ¿verdad? O sea, el cimiento yo lo pongo aquí y esto le va a dar integridad a todo, ¿no? Esto comparte integridad en toda mi base, ¿no, gente? Si lo pongo aquí, por ejemplo... Esto le da integridad a esta parte, ¿no? Y ya está, ¿no? No tiene más, ¿no? Más dos de la integridad a la base. Total ahora 5,8. Ah, vale, de puta madre, tío. Ahora, joder, macho. Vale. Y aquí luego podemos poner un huerto si queremos o algo, ¿vale? Pongo ahí. Madre mía, tú. Qué bien hecho está el juego. Vale. Ahora es 4,8. Perfecto. Sala multiusos. Increíble. Increíble. Ahora, menos 1,3. Integridad total 3,5. Perfecto. Y el oxígeno, ¿por qué no se me acaba? ¿Habéis visto que el oxígeno no se me acababa? Si me quedo quieto... Ah, no, ahora sí se me acaba. ¿Es porque estaba muy cerca de la superficie? Esto... Vale, sal. Listo. Eh... Long Angelus dice... ¿Puedes cambiar el pasillo de la piscina lunar porque... Ah... Piscina lunar y poner uno con intersecciones. Y luego la sala de control. Sí, sí, no te preocupes, no te preocupes. Lo voy a hacer así porque quiero poner el reactor este de energía, ¿vale? Ahí en medio. A ver si eso me da más power. Porque está la cosa chunga, ¿eh? Mira, uno de energía, tío. A ver... Eh... Necesito 2 de plata para hacer lo de los cables. ¿Vale? Lo tengo aquí la receta, ¿eh? La receta que te voy a llevar la que estoy haciendo. Que por cierto, ya veo una cosa ahí que no he quitado y tenía que haberla quitado. Pi, 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 pi... Esto. Venga. Vale, uno de... Eh, eh, eh... No puedo... Ah, no puedo usar el fabricador, claro. Bueno, no pasa nada, no pasa nada. 3 de titanio, que no tengo... No tengo titanio, ¿verdad? Encima no tengo titanio. Y uno de aceite vegetal virgen extra. Ahí está. Vale. Vamos a ir a fabricarlo allí. Pues sí que tenemos movidas con la... Sí que tenemos movidas, eh, con esto, eh. Pero ahora sí puedes construir una entrada en la base de Magritte. No lo probé todavía. No creo que puedas, eh. Lo mismo es... Ha descubierto un bug, pero... Me sorprendería que... Que te dejaran, la verdad. Eso no es, ¿no? No. Vale. Vamos a buscar titanio. Necesito 3 de titanio. Con 3 de titanio estamos. Me estoy metiendo en tentáculos, pero bueno. Plata. No quiero plata. Quiero titanio. Vale. Uno. El problema es que por aquí ya empieza a haber depredadores, eh. Aquí ya voy un poquito agobiado. Dos. Venga, uno más. Eh. Mira, ya aquí... No me ha salido titanio. Me cago la leche. Vale, me ha salido titanio. Voy a ver si sale uno más. Uno más. Aquí un par más que veo. Vale. Y otro. Alguna cosita más que vea. Hay uno más de cuarzo. Voy a coger lo que luego me puede hacer falta. Y ahí otra piedra. O no me salen piedras o me salen todas, macho. Vale, otro titanio. Vale, listo. Vamos para casa. Mira, si salen piedras por el camino las cogemos, eh. Pero no me... No me desvío, eh. Salen piedras por el camino bien, pero si no, nasty de plastic. Cuarzo y piedra. Cobre. Nada. Aquí hay una piedra. El problema es que tiene este... Uh, me ha salido el plomo. El problema que tiene este juego es el farmeo tan extremo que tiene, tío. Que te puedes meter... O sea, encima en bici, eh. Porque es un farmeo que está guapo, eh. Entonces le puedes meter muchísimas horas de farmeo a esto. Me dejará hacerlo ahora. Vale, ha vuelto la energía. Ha vuelto la energía. Gente, ha vuelto la energía. Vale, le metemos... A ver. ¿Dónde está? Aquí. Y el reactor compone la materia orgánica en energía eléctrica. Eh, no. Desmonta. ¿Puede ser que esté mirando para acá? Claro. Para según entro en la zona verlo, ¿no? Vale. Esto da buena energía. El problema es que necesita echarle cosas... Eh... Biológicas, ¿vale? Entonces, vamos a ver si, por ejemplo, echándole peces... Le valdría, ¿vale? Vamos a hacer la prueba. Puedo meter... El titanio aquí. El cobre. Un, dos, tres. El cuarzo. Un, dos. Plata oro. Aquí. Y el plomo. Aquí. ¿Vale? Y espérate que tengo un par de... No. Están aquí. Uno, dos. Eso. Yo voy a coger peces, ¿vale? Porque podríamos tener también plantas y cosas así, ¿no? Vamos a coger todos los peces que podamos. Venir para acá. La bola la han mejorado, ¿eh? Me acuerdo que en la beta la bola estaba bien, pero... Al final terminaba cogiendo una piedra. Terminaba cogiendo... No sé. Cosas que eran un poquito mierda, la verdad. ¿Vale? A ver qué pasa. No sé lo que va a pasar. Paga la luz que te han cortado. ¿Vale? Está activándose. Vale, se está llenando. Dice, usar bioreactor. Carga nueve de... Nueve, diez de quinientos. Convierte materia orgánica en energía. Creo que los pescados dan poco, ¿eh? No sé. Ahí está. ¿En algún momento empezará esto a reaccionar o qué? ¿Aquí ya lo tengo todo cargado? Sí. La batería lo tengo todo cargado. Eh... No. Se puede cargar más. Se puede cargar, de hecho, bastante más. Podría tener más baterías, tío. Faltan baterías, ¿eh? Voy a hacerme comida yo también. Y agua. Es mejor poner las frutas que ocupan cuatro. Da mucha energía. Las frutas, sí, pero... Eh... Le podría poner también las semillas gordas rojas, ¿verdad? Podría ir a por semillas gordas rojas y traerle ahí unas pocas ahí buenas. Además da igual que estén caducadas, ¿no? Eh... Ya no hay más. Bebe agua, bebe agua. Eso, eso. A ver, voy a intentar meterle las semillas gordas, ¿vale? Las semillas gordas están... Están las semillas gordas, tío. Le meto un pingüino. Las semillas gordas están... Ahí, ahí, aquí, 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 aquí. Los hongos también. Los hongos le podría meter, los hongos. Las plantas estas. Vamos a poner las plantas estas, tío. Dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete... Inventario lleno. Estas plantas, estas plantas son gordas. Esto es bueno. Esta es buena. A ver, ahí. ¿Dónde está mi casa? Mi casa está... Ahí. No te fíes, Jero. Siempre buscando frutas gordas. Pues sí. Lo que dé alegría. No te voy a engañar. A ver. Vamos para afuera. Al reactor se le ha de comer, pero no a los moderadores, dicen los hongos. Es una forma de verlo. Qué duda cabe. Vale, esto está funcionando, ¿eh? Ah, y aquí se ve... Cómo se va como gastando. Ah, no, porque esto lo que está es... Ah, no, diciéndome la calidad de la planta, pero... Podríamos hacer un armario aquí y guardarla sin la echando. O meterla, por ejemplo, aquí en el que está al lado de la entrada. ¿Vale? Como diciendo, aunque estén pochas, venimos y lo echamos, ¿no? ¿Os parece? Me puedo ir guardando estas botellas aquí por una emergencia, la verdad. Ah, haz el acuario del Seatrack. El acuario del Seatrack... Meto uno aquí. Eso es. Vamos a ir aquí arriba. ¿Puede? Vale. Vamos a ver aquí. Seatrack, traje del Prawn... Vale, no... ¿Qué vamos a hacer esto? Lingote de plaza cero. Otra vez. ¿Sabéis lo que pasa? Que el acuario... Oye, qué mal día se ha puesto, ¿no? Que está todo hecho una mierda. El acuario no me hace tanta ilusión como, por ejemplo, el Prawn, ¿eh? Porque si fuera al almacén sí que me lo llevaría. O incluso el fabricador, para un momento dado, ir tirando. Pero es que convierte al bicho en una puta... Hostia, hostia, que me... Cuidado, 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 cuidado. Mete en el agua. ¿Tiene cojones que el agua tenga menos frío? Porque, claro, no me da la tormenta. Vídeo enmaltado, lingote de plaza cero. Vale. Vale. Vídeo enmaltado, lingote de plaza cero. Pues creo que puedo hacer el Prawn, gente. Hacemos el Prawn, ¿eh? Lo hago ya, ¿eh? Voy a hacer una cosa. Voy a meterme aquí. Voy a quitar... Me deja flipado esto de componentes de los arquitectos, tío. Supongo que tengo órganos de arquitectos, creatores de arquitectos, tío de arquitectos. Ah, esto es porque tengo que hacer yo el arquitecto, el cuerpo del arquitecto, ¿vale? Ahora lo estoy pillando ya, la historia. Quita esto. El termoreactor, este lo convierte el calor en energía a eficiencia media. Supongo que cuanto más cerca estés de los geysers, mejor. A ver... Aquí está. Vale. Tres... Tres células... No, una célula de combustible. Un lingote de plaza cero que lo tengo aquí. Uno de vidrio enmaltado. Que para eso necesito vidrio. Normal, creo que era. Uno de vidrio, uno de plomo y un diamante. Uno de vidrio que no tengo. Se hace con dos de estos. Un diamante. ¿Veis cómo me hemos necesitado muchísimo? Y uno de plomo. Que menos mal que me han salido unos poquillos y no tengo que hacer el gamba, ¿vale? Ahora. Vido enmaltado. Me pidió que el único que merece la pena es el de almacenamiento. El de almacenamiento es verdad que merece mucho la pena porque aunque te quite, te frene. La verdad es que llevar todo eso encima tuya para poder guardar cosas y salir y entra y ahí entra y después venirte súper cargado para casa está genial. Y si tienes el fabricador para ir ya tirando cositas también mola, la verdad. Esa combinación mola un montón. El de acuario, pues es un poco de supervivencia. Un poco de supervivencia. ¿Y aquí qué me sale aquí? Mejor el jet, que si ya lo tengo. Y linterna de la cabeza nuclear, ¿vale? Vale, me faltaría el chip de ordenador, que eso es relativamente fácil. Dos placas, oro y alambre de cobre. Una, dos. Oro. Y dos placas, que están aquí. Una y dos. Placa, placa. Venga. Y tenemos el prawn, gente. Que mola un montón. El prawn de mis cosas favoritas, del uno, tío. Sobre todo los ganchos esos que podías ir haciendo el Spiderman. Que mola un montón. Vale, nos vamos. Hacemos el prawn. Está el tiempo como para hacer el prawn, ¿eh? Dale ahí. Vehículos. Dale ahí, caña. ¡Vamos! ¡Oh, cómo mola! ¡Catapum! Lo tenemos, gente. ¡Buah! Y además esto sí que tiene almacenamiento, ¿eh? Porque esto aquí detrás tiene un pequeño compartimento. Que no sé por qué al Seatrack no se lo han puesto, tío. Welcome aboard, Capitán. Welcome aboard, Capitán. Puño 1. Puño 1, puño 2. ¡Buah! Claro, esto ya tiene otro color, ¿vale? Esto ya tiene otro color, ¿vale? La propulsión... Dura bastante la propulsión, ¿eh? Vamos a hacer unas pruebas de propulsión, ¿vale? Vamos a hacer unas pruebas de propulsión para que veáis allí la propulsión, ¿vale? Porque ahora le voy a... Espérate, voy a hacer una cosa. Me voy a traer la mejora que tengo. Ah, no, la tengo encima. Mejora del jet del... Vale, la tengo encima, vale. Vamos a ver el salto que puedo meter aquí. Estoy a tope. 1, 2 y 3. ¿Veis ahí cómo se gasta la barra? Lo mantengo flotando encima del agua. Dos veces. Y no llega... La tercera no la llega a terminar, ¿vale? La tercera no la llega a terminar. Le vamos a poner las mejoras. ¡Pum! Vale, se supone que ahora esta mejora... Eh... ¡Otias! ¡Que me cargo la base! Espera, 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 espera. Lo que le acabo de meter, ¿qué es? Como un... Como un boost. Ah, le acabo de meter como un... No, ¿qué le he metido, tío? ¿Se han llamado al telefonillo? No estoy esperando a nadie, así que... Ha tomado por culo. Eh... Potentes propulsores montados en la parte posterior que impulsan al traje del Prong en el aire. O sea, se lo quito. Ah, sigo teniendo como un boost para correr más. Vale, pues entonces lo que... Lo que he metido es la mejora. Lo he tirado, lo acabo de tirar. La madre que me parió. Esto me pasa mucho, tío. Uf. Me pones nerviosos los sonidos, tío. Equipar. Vamos a ver. Le decían Psycho Iron Man. A ver, espérate. Me he quitado esto, ¿vale? Porque me estoy poniendo nervioso. Como van a llamar al telefonillo... Creo que lo escuchamos y pasa algo. Escuchamos y pasa algo. No, me lo pongo ya, ¿eh? Ahora voy a salir... A ver cuánto dura la mismo, ¿vale? Uno. Dos. Y me llega el tercero. Fuera del agua dura exactamente lo mismo. Se supone que eso... Lo que le hemos puesto es un ahorro de energía, de alguna manera, ¿vale? Hace el taladro y te forras en la mina que está en la isla. En la mina que está en la isla. En la mina donde hemos cogido el prawn, ¿no? Aquí tengo mejoras. Sí, track. Ah, me hace falta cianita y níquel. Y el módulo de profundidad 1. ¿El módulo de profundidad 1 estaba aquí? Sí, tenemos. Módulo de profundidad MK1 del traje prawn. Que no tenemos fibra sintética, por tanto nada. ¿Vale? Reactor térmico. Módulo de almacenamiento del traje prawn. Me hace falta litio. Mejor del jet, que este ya lo tengo. Me lo acabo de ahorrar. Brazo gancho. Y brazo taladro. El brazo gancho me flipa. ¿Vale? Pero no lo tengo para mejorar. Este sí. Pero me hace falta litio. ¿Vale? ¿Puedo ir a por litio? Tengo algo de litio. Cogí algo de camino. No tengo nada de litio, tío. No tengo nada de litio, tío. Ay, Dios. ¿Esto qué me está haciendo? ¿Sal, tío? Me está dando por culo. Estoy pensando. A ver, voy a comerme una barrita de energía de estas. Eso es. ¿Cómo va esto? Vale, ha bajado un poco. Pero no me indica nada más. Que esto se abre aquí el cuadro y no me dice cuánto le queda ni nada. Esto es un poco frustrante, pero bueno. La mejora del prong hace que salte más fuerte, pero no por más tiempo. Ah, vale. Si vas hasta justo antes del leviatán chungo, tienes las plantas en espiral. Un fragmento alien, litio para aburrir y cianita. Es en win-win to win-win. Ya, pero el leviatán grande no me acuerdo en qué dirección estaba, tío. Saliendo de la base, si te soy sincero. A ver, ¿tengo batería? Sí, por favor. Dámela porque me estoy quedando sin. Y esto es bastante agobiante. De hecho, voy a hacer una cosa. Voy a hacer una cosa. A este aparato le voy a cambiar ya la batería. Porque está la batería para que le den por culo. Entonces, ponla ahí. Y que se vaya cargando, ¿vale? Voy a ir con el traje, ¿vale? Del prong. Aunque yo no sé si ahora mismo, sin el taladro y sin nada, es lo mejor. ¿Dónde está el prong? Ahí. Aunque se va a volar un poco. Voy a ver también la profundidad que puede acceder el prong. Hostia, de entrada el prong ya son 400 metrazos, ¿eh? Por lo menos para entrar en toda la puta mina del prong. Claro, pero no me dice la profundidad, tío. Vamos a hacer algunas pruebas de profundidad, ¿vale? ¡Ah, que te pillo! No me deja, ¿eh? ¡Colo, coño! Joder, macho. Ven por culo. Verba de profundidad. Vale, bastante bien, ¿no? Debajo de las chimeneas púrpuras. Las chimeneas púrpuras estaban... Mueve de estación delta, mina del prong. La... Estaba por... Por ahí, ¿no? Vale, voy a hacer una cosa. Me voy a llevar una baliza. Porque no tengo balizas. Sin balizas estoy perdidísimo. ¿Puedo pillar con el prong? ¿Puedo pillar rocas del suelo? Mira, por ejemplo, hay una roca del suelo. ¿Puedo pillarla? ¿O el cuarzo? Ah, pues sí. Ah, pues sí. Lo puedo hacer sin salir. Eh... Bastante... Power, ¿no? ¿Esto siempre ha sido así o lo han mejorado? Y va el compartimento del prong, ¿no? Sí. Pasa que aquí si viene un Leviatán me pilla igual, ¿eh? Ojo, ¿eh? Que no pensemos que somos ahora Superman que os estoy viendo venir. Hace una balicilla. Este del puerto de la isla. Vale, mega guay. Gracias. Eh... Baliza. Baliza estaba aquí. Uno de cobro, uno de titanio. Joder, ahora creo que no tengo titanio. Ah, sí, sí que tengo. Uf. Espérate, espérate. Voy a hacer dos. Voy a hacer dos. Voy a hacer dos, tío. Que luego quiero señalar un par de sitios y no tengo, macho. Eh... Dale. Baliza. Baliza. Superman, no. Aquarioman. Dice Joan Gacá. Muy al sur de la isla. Unos 250, 350 de profundidad, ¿vale? Es el aquaman mongol. Vale. Voy por aquí. Voy con el Paco, ¿eh? Ahora mismo no tiene mucho sentido porque lo único que me sirve es un traje de profundidad y para coger cosas. Pero cuando tenga el brazo taladro y tal. Así también nos vamos acostumbrando un poquillo, ¿vale? Me quedo en este lado para que veáis un poco las estadísticas del Proud. No es que sean mejores que las que llevo aquí detrás mía. Pero yo qué sé. Por darle un poquito de curiosidad, ¿no? Eh... Me habéis dicho muy al sur de la isla. La isla está... Allí... No, allí. Por lo tanto, muy al sur es muy hacia mí. No, muy al sur es... Sí, muy al sur es muy hacia acá, muy hacia mí. O sea, que si voy dirección sur hacia la isla, encontraré eso, ¿no? Te aconsejo fuertemente el Seatrack. Y un dato de las unidades, tenemos un psicótico en la sala. Repito, tenemos un psicótico en la sala. Eh... Muchas gracias, Delta Ryujin. Se me cuenta muchísimo pronunciar tu nombre. Eh... Delta para los amigos. Muchas gracias por esos tres mesazos con nosotros, tío. Besote muy grande. Que te llevo en el pechito. Tiene baterías el Proud. Tiene baterías el Proud. Lo sé, lo sé. Y yo llevo encima dos más. Vamos... O sea, sé que me recomendáis el otro, eh. El Seatrack. Pero no pasa nada, no pasa nada, chicos. Pedazo de salto aquí, eh. ¡Espale! Dándole toquecitos, eh. Y aterrizamos aquí. ¡Opale! ¿Habéis visto la distancia que saltamos? Está guay. O sea... Si me caigo ahí abajo, puedo subir, eh. De alguna manera u otra, puedo subir. Estaría muy jodido que no poder. Voy a la estación Delta. Vamos para allá. Es al este, vale. No, al sur es al este. Es al este de la isla, vale. Dos baterías. ¡Litio! ¡Vámoslo! Eso es. Vale. Si veo Lito, lo pillo. Si no, no, eh. Porque no quiero estar aquí haciendo el mongolo. Más de lo que ya es natural en mí. Vale, me habéis dicho. En la zona de chimeneas moradas. Que está al este de la isla. Esto es la isla, vale. Por lo tanto, estoy yendo a la cara este de la isla, vale. Estoy a 57 metros. Le echamos cojo en un cangrejo. Ven aquí, Paco, que te voy a reventar. Toma. 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 ¡Muertísimo! ¡Pon el cangrejo a tu puta casa! Pues cuando venga el Leviatán, lo reviento también. Vale. El este es por ahí. O sea, esto sería el este. Por tanto, tengo que mirar la isla. Muy allá de la estación delta. Tengo que ir un poquito más para acá, vale. Estoy rodeando. No hay litio por aquí. No hay litio por aquí. Vale. El muelle de la estación delta es ese. Por tanto, esa es la isla. Por tanto, las chimeneas moradas en algún momento vendrán por aquí. Uf, me estoy cayendo. ¡Oh, reviento! ¡Te reviento! ¡Te reviento! ¡Como te venga para acá, te reviento! ¡Qué! ¡Qué! ¡A tu puta casa! ¿Lo he hecho bien? Mira cómo se va, ¿eh? Se ha cagado el cabrón. Que no es lo mismo echarme huevo con un seatrack, con un camioncete, ¿vale? Con una furgoneta de reparto, que con este bicho... ¡Qué! ¡Te reviento! Me están quitando vida, pero aún así les dejo... Mira, este incluso ha muerto, macho. Aquí, aquí están las chimeneitas, chicos. Chimeneitas encontradas. Cuidado porque aquí hay un libre tan grande, ¿eh? Que ese ya no quiero más rollo, ¿eh? ¡Eh! Y litio. Aquí sí que pondré ahí una baliza por el tema de chimeneas moradas, ¿vale? Vale. Voy a poner una balicita por aquí. Chimeneas moradas. ¿Vale? Por cierto, ¿cómo va esto? ¿Viene alguien? Te reviento. Escucho a alguien muy cerca, pero no sé. Uf, vale. ¿Juraría que este nos pusieron al brazo del gancho? Que era una gozada que podía ir haciendo el Spiderman. ¿Juraría que en este nos pusieron? Sí, 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 lo hemos visto antes, tío. Cuando hemos visto la receta, el brazo del gancho estaba. Más litio. Vale, me habéis dicho... Ahora... ¡Sí, hombre! ¡Te meto! ¡Ha explotado! Voy a repararlo, ¿eh? Ahora es como si hubiera un Nick Weaver en Aliens, sí, totalmente. Vale, ahora tenemos que averiguar para dónde tenemos que bajar, ¿vale? Estamos en las chimeneas moradas. Me habéis dicho que debajo de las chimeneas moradas hay un sitio buenísimo. No, no, me encontró, me encontró, me encontró. No, 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 no. ¿Qué cojones? ¡Ah! ¿Pero qué hago aquí? ¡Me cago en la leche! ¡No! ¡No, no, 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 tío, no! Me ha reventado y me ha quitado 30%, tío, de vida. De un solo ataque. Pero, tío, ¿cómo apareció de repente en la nada? O sea, no había nadie ahí cuando yo me he dejado caer. No había nadie ahí cuando yo me he dejado caer. Si es que se puede ver la repetición. ¿Dónde coño estoy, tío? ¿Dónde coño estoy, tío? Compartimiento del camarote, el seatrack. Pues mira. ¡Ay! Mira, una PDF de esto, un PDA. Botella de propulsión. Ok. Litio. Planta, odre, irregular. Ok. Litio. Litio. Aquí yo he venido. Este no me lo había marcado, ¿no? Yo he venido aquí sin marca ninguna, ¿no? Eh, está ahí arriba. ¡Le he visto la sombra! Submuerto. Me quiere... Está ahí arriba. Tío, pero como me está patrullando. Me está haciendo un campeón de campeonato. Nunca me lo he dicho. Voy a reparar el prawn porque no me jodas, tío. Lo que me faltaba a mí ya. Repare, sigue bajando. Verás que bien. Que vas bien, sí, sí. Espera, 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 espera. No me jodas, ¿eh? Que se viene la bicha. Mira, mira. Por aquí puedo ver el mapa. Empieza. La cosa es que está ahí arriba el cabrón, tío. Un 30%, tío, de un solo ataque. A un bicho que... Vamos. Ahora bajo con el prawn, ¿eh? Simplemente que quiero... Adelantarme un poquito. Y coger algunas cosillas yo así a mano. Y ya está. ¡Oh! Batería. El botiquín, ¿no? Como diciendo... Te va a hacer falta, Paco. La sal paso de ya. ¿Me he bajado por una zona que no tocaba o qué? ¿Qué coño que está ahí? Me voy a hacer el lío y ya verás tú la casualidad. Ve dirección este un poco más. O sea, que siga la rajita. Dirección este... No, bajar no... O sea... Voy a explorar. Está ahí arriba, ¿eh? Esa es su sombra, tío. Es que es su sombra. ¿Qué está ahí encima mía? Me está campeando, tío. Ah, cabrón. ¿Es por aquí? ¿Lo que decís que queréis que vaya? No, no. Por aquí no se puede ir a ningún sitio, ¿no? Por aquí no se puede ir a ningún sitio. O sea, tiene que ser por arriba. Tiene que ser por donde está el bicho, ¿no? Me jodas, tío. Lo voy a intentar, ¿eh? Pero... Me parece esto... Vamos. ¡Ah! ¡Ah! ¡No, no! Vale, vale, vale. Litio. ¿Viene? No viene, no viene, no viene. Quiero escanear eso. Quiero escanear eso. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Está encima mía, ¿eh? Está encima mía, ¿eh? Está ahí en la superficie, creo. Tío, tengo que seguir, tengo que seguir. Me va, me va a acorralar. ¡Valiente! ¡Ah! ¡Valiente idea que habéis tenido! ¡Me lo he dado por culo! ¿Está? ¿Dónde está? ¡Joder! Mucha gente, tío. Te voy a escanear eso. No lo veo, ¿eh? Te voy a escanear eso, ¿eh? ¿Me puedo salir o no me puedo salir? Está ahí, está ahí, está ahí, está ahí. Ojo, ojo, ojo. ¿Me ve? No, no, no. Pírate, 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 pírate. Vale, vale, vale. Sí. ¡Oh! ¡No jodas, no jodas, no jodas! ¡Se está peleando con otro! ¡Se está peleando con otro! ¡Lucha de titanes! Vale, vale, vale. Se van los dos, se van los dos. No, no se van los dos, no se van los dos. No se van los dos. ¡Quiero escanear eso! ¡Déjame tranquilo! ¡Ha subido, ha subido, ha subido! ¡Da la vuelta! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Escanea! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡Me tiro, me tiro! ¡Me tiro! ¡Pero, ¿por qué se tira tan lento? ¿Y esto qué es? ¡Coño, que está explotando esto! ¿Va a explotar? ¡Ah, coño, que es una chimenea de estas! Vale. Vale, ¿esto qué es? Otro trozo. ¡Ah! ¡Esto está lleno de trampas, tío! ¿Guarda? Es verdad, es verdad. Guardamos por si acaso, porque este juego... Es que si no guardas tú, el juego se olvida de ti. Por cierto, voy a quitar el Seatrack de aquí. Digo, el Prawn. Coño, ya no sé ni lo que digo, tío. El camarote ya lo tengo, ¿no? Compartimiento de acuario. Ah, vale, camarote. Haz que tu sector parezca un verdadero hogar. Esto es lo que hace que te podías dormir. Creo, y podías hacer que pasaran las noches y eso. Por tanto, ya lo tengo. Tío. Tu puta casa. ¡Ah! Me voy, me voy. ¿Se escucha? No, no, son bichos de los otros. 172 metros. Litio. El litio. Vale. Uf, esto es bastante profundo, ¿eh? Vale, ahí veo un brazo. No, ¿esto qué es? No sé lo que es. Fragmento de compartimento de atraque del C-Track. ¡Oh! Esto sí que está bueno. Esto sí que está bueno. ¿Sabéis lo que es, no? Eso es el compartimento que he dicho que puedes acoplar el Prawn a él, tío. Eso es buenísimo. Si tienes baliza, es hora de usarla. Vale, baliza ahora. Ok. O sea, que esto es la entrada al sitio, ¿no? Pero, ¿cómo le llamo a este sitio? ¿Cómo se llama a este sitio? No sé cómo se llama a este sitio. No sé dónde estoy yendo, tío. Ponerla aquí. ¡Ah! ¿No? ¿Zona chunga? No sé. Zona chunga. ¿Vale? Vamos a escribirlo como toca. Zona leviatán, tío. Guardo, ¿eh? ¡Hostia, tú! Esto está muy profundo, ¿eh? ¿400 metros era suficiente aquí? Porque lo mismo no, ¿eh? No son las linternas alien de estas. Las chimeneas estas no hacen nada, ¿no? Vale, no hacen nada. ¿Esto qué es? ¿Lo mismo? Fragmento de compartimento de ataque del Seatrack. Buenísimo. Me faltaría uno y ya lo tendríamos, ¿eh? Podríamos ir con los dos a la vez. El Seatrack y el Prawn, tíos. Eso sería lo mejor. Oh, oh. Litio. Litio. Y ojo porque conforme baja saldrán las plantas espiral de la muerte si veo alguna te aviso. Vale, o sea que no son tampoco tan evidentes, ¿no? Vale, 291 metros. Seguimos bajando. Con el Seatrack aquí me hubiera comido una mierda, ¿eh? Porque son 300 metros, cabrones. Me habéis dicho te recomiendo Seatrack. Lo mismo yo te recomiendo que no. ¿Sabes? ¿Es obligatoriamente esto? Uh, Paco. Vale. Aquí habrá que escanear, ¿no? Supongo. Artefacto de los arquitectos. Claro que sí. Excavadora de fósiles. Vale. ¡Ay, coño! ¡Qué susto! ¡Joder! ¡Cabrones! Joder, macho, poniéndome los sonidos de los cojones en los modeladores. Los voy a matar, tío. A ver, aquí nada. Creo que tenemos que entrar ahí y ya está, ¿no? Parece, ¿no? Vale. Ah, no. Esto no es una entrada. Esto es un cubo de iones y ya. Porque lo voy a necesitar aquí. Para eso me lo dan. Para que sepa que lo tengo que poner. 317 metros. Esto tiene pinta de que cuando profundice, profundizaremos más, ¿eh? Litio. ¡Cógelo, coño! ¡Cógelo, joder! ¿Esto qué es? ¡Oh! La uraninita esta de los huevos. Vale, vale. Esto nos va a hacer falta para luego. Esto nos va a hacer falta para luego. Vale, vale. 400 metros mi límite, ¿eh? Ojo. Hemos bajado unos 25 metros más. Hostia, pedazo de chimenea, loco. ¿Eso va a estallar? Coño. ¿Metros? 357. Te voy a contar un poquito más. Esto no cojo porque eso está en la isla. ¡Oh, shit! Vale, vale. Ya no, ¿eh? No puedo bajar, tíos. Vale, los cristales morados. Esto sí lo llevé yo a ver una de las alfas. Ah, vale. La uraninita esta me va quitando vida, ¿no? ¿O no? Ah, no, no. ¿Estas son las platas en espiral? Dime que sí, por favor. No. Membrana de jade. Esto no sirve para nada, ¿eh? No. ¿Va a haber un leviatan aquí dentro? ¿Son estas las plantas en espiral? No tiene pinta. No tiene pinta. No hay sitio ni para respirar aquí, ¿no? Esto está a 400 y pico metros, ¿eh? O sea, que olvídate. ¿Puedo bajar con el prawn ni que sea aquí? ¿Aquí en la primera escalón? Voy a ver, ¿eh? Si puedo dejar el prawn aquí, mejor. Mira, otro de estos. No. 415. Plomo. Genial. 400. Mira, si lo dejo aquí en la esquinita... Claro, pero para dejarlo aquí en la esquinita estamos jodidísimos. No. ¡Ah! ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Hay leviatan. Sí, sí, ya, ya. Me imagino. Me imagino que hay leviatan, claro. Cristal duranita. Vale. ¿Me están quitando vida? No, ¿verdad? No sé qué es lo que me ha quitado vida. ¿Qué es lo que me ha quitado vida? No sé qué es lo que me ha quitado vida. Dice Omega. Tranquilo que le le voy a dar a estar justo más adelante. Y no, guarda. No son plantas pequeñas. Coge la cianita. ¿Qué tienes ahí delante? ¿Cianita cuál es? Porque esto es uraninita. Cianita es lo celeste. Vale, esto, 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 esto. No, esto no es. Esto no es, ¿no? Tampoco. Cianita es lo celeste. ¿Qué es lo celeste, tío? Esto. No, tampoco. Esto. Tampoco. ¡Coño, qué susto! ¡Oh! Me jodas, tío. Pero vamos a ver. 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 ¡No, no, no, no! ¡No, no, 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 no! No, tío, no. Tío, no, tío, no, tío. Pero bueno, pero bueno, pero bueno. O sea, Paco, Paco, Paco. Paco. Me va a matar, me va a matar. Me va a matar. Cómate un botiquito. Mato un botiquito. O sea, hasta luego. Ah, venga. Se ha ido. Se ha ido. Venga, a tu casa. A tu casa. A tu casa. Escáname esto. Si no me voy a comer levilleta en el culo. Gracias. Hasta luego. Venga, venga. Me piro. Eh, bien. Eh, pues ya está. Pues hasta aquí el gameplay de hoy, gente. Espero que os haya gustado. Eh, yo me lo he pasado. Bueno, pues me lo he pasado. Me lo he pasado. En general. ¡Ah! Pero, tío. O sea, cada vez que explota eso, me da a mí. ¿Por qué? O sea, cada vez que explota eso, me da a mí. Franco, escucha lo que te dicen los moderadores. Si es sentido común. Tú mira, la gente me ayuda dándome pistas generales. Avanza por esa zona. ¿Vale? Cosas un poco más generales. Lo tienes más al este, más al oeste. ¿Vale? Pero exactamente las cosas que suceden no. Porque, claro, entramos en spoiler, entramos en el famoso backseating, ¿no? De ir haciéndote de GPS. Y no queremos eso, ¿vale? Guardar. Sí, sí, sí. Guardar es gratis. Pero el problema es que... Guardar no me soluciona nada. Tengo que conseguir lo de espiral. Último intento, eh. Te lo juro, eh. A mí no me pagan para esto, eh. O sea, un puto Levia tan gigante que se me tira en la cara. Y no me deja verlo ni de lejos. Para saber cuándo acercarme, ¿sabes? Voy a acercarme ahora por la derecha. La cosa es que me acuerdo un poco de la beta, ¿vale? Tengo recuerdos de cuando pusieron eso en... Voy a ir cogiendo cositas. De cuando pusieron a este bicho, ¿vale? Tengo ciertos recuerdos. Pero le han puesto esto más turbio. No se ve. No hay visibilidad, tío. Ni nada, yo... Está por aquí, eh. Está por aquí, eh. Yo no... Esto no es, ¿no? Estos son los bichos estos de desquero. Y la espiral de los cojones no me la estáis indicando muy bien, eh. La verdad. Me ha salido... ¿Esto para qué? Está por ahí, está por ahí el levetán, eh. Framento de brazo torpe. Vale, veo la cianita. Veo la cianita. ¿Es eso de ahí? No tengo oxígeno, eh. Tengo que volver. Bajar sin traje aquí es una puta locura, tío. O sea, con el traje, pues mira, lo mismo hacemos algo. Pero sin el traje a pelo es que me revienta, tío. Es que me deja 25 de vida. ¡Cabrones, soy vosotros! Pa, que me conozco los sueños del alien. Y ahora la tomas por el culo. No tienes que ir tan lejos para la cianita. Pues la primera que he visto era ya al lado de Paco. ¿No la habéis visto? La primera está ahí, está donde el prawn. La espiral está donde el prawn. Pues vamos a subir, tío. Una planta grande, ¿no? Me has dicho, ¿no? Esto es lo que me falta, creo, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor, tíos. Oh, podemos hacer esto. Qué maravilla. Compartimiento de alta que el seatrack, tío. Me puedo traer el 2x1. ¿Sabes? Llego hasta 300 metros con el seatrack, libero el prawn y bajo 100 metros más. Incluso si le hacemos lo de profundidad de este, que creo que podríamos, más todavía, ¿eh? De todas maneras no me quiero ir sin conseguir eso, ¿eh? Hacia el sur, hasta que vean los 11 poseadores. Y es la hora ya, ¿eh? Sé que es la hora ya, ¿eh? Sé que es la hora ya. En la hora, en la hora. Hacia el sur, es para allá, ¿eh? Lo que pasa es que hay otro leviatán cuando salga, macho. Esto es níquel. No me dejes. ¿Por aquí? Aquí hay zona de monetes. Brazo gancho, tío. Lo tenemos. Oh, diamante. Gracias, Paco. Pero pírate, pírate. Rubí. ¿El rubí no lo goten a escanear? ¿El brazo gancho ya lo tengo? No. Sí lo tengo, pero bueno, aquí me da dos de titanio. Pero aquí no hay nada más. Planta antena, que entiendo que no es. El mono de mar ya lo escanea, ¿no? Que sí, que sí, que sí, que sí. Ay, Dios mío. Veo borroso el directo, no puedo avisarte si te pasas. Vale, Omega, no te preocupes, tío. Tampoco, tampoco... A ver, dirección sur, sería para acá. Tampoco hace falta una guía total, ¿eh? Más o menos si es por esa zona o no. Ya cuando entramos en el bioma, más o menos ya me puedo guiar yo. Estas plantas no son, ¿verdad? Tampoco. Plantas en espiral. La cosa es que este sitio me suena, ¿eh? Aquí hemos estado, ¿eh? ¿Esto qué es? Posquemadorles y track. Ya lo tenía, ¿eh? Sí, monete. Coger cobre. Lo tengo. Vale, yo creo que lo vamos a dejar por aquí. Y literalmente lo vamos a dejar aquí. Aquí. Literalmente, ¿vale? Ten cuidado que creo que son plantas pequeñas. Son como tubos finitos y no muy grandes. No, en eso ya me lo están, ¿no? Vale, no os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. Uf. No os preocupéis, no os preocupéis, no os preocupéis. No os preocupéis. Vale, listo, listo. Vale, a la gente de YouTube. Que me voy al cardiólogo, ¿vale? A ver si... A ver si me coge... A ver si me da cita ahora así en plan de urgencia, ¿vale? Gente de YouTube, besitos. Si os gusta, apoyad, like, comentario, lo que sea, ¿vale? Si os quiere, chao.